Tengan ustedes muy buenos días, tenemos siendo las 10 horas y 5 minutos. Saludar a los señores senadores y señores senadoras. Vamos a dar inicio habiendo el cuórum correspondiente, estando en sala 25 senadores, la sesión ordinaria del día a la fecha. Y pedimos a los señores de los medios de comunicación, la prensa, ubicarse en su lugar asignado, así como los funcionarios que están asignados al trabajo de esta sala, también ubicarse en su lugar correspondiente. Invitamos a los señores de la prensa a ubicarse en su lugar asignado, por favor. A consideración del acta de la sesión anterior, si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se da lectura a los asuntos entrados. Mensajes del Poder Ejecutivo número 548 de fecha 19 de mayo de 2017, por el cual remite el decreto número 7148 de fecha 19 de mayo de 2017, que objeta totalmente el proyecto de ley número 5805 barra 2017, que declara interés social y es propio a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, a los fines de la reforma agraria para ser transferidos a sus actuales ocupantes varias fincas de la colonia Guajorí de los distritos de Tembiaporá y Raúl Arsenio, vio departamento de Caguazú. Pasa a las comisiones de asuntos constitucionales y reforma agraria y bienestar rural. Nota número 116 del Presidente de la República del Paraguay, don Horacio Manuel Cartes Jara, de fecha 18 de mayo de 2017, por lo cual comunica que se ausentará del país del 23 al 25 de mayo del corriente año, por motivo de realizar una visita oficial a la ciudad de Quito, República de Ecuador, a fin de participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Se toma nota. Mensajes de la Cámara de Diputados. Número 2.227, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que establece cada 19 de agosto como Día Nacional del Albañil Paraguayo. Pasa a las comisiones de legislación, equidad y género. Número 2.228, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual devuelve el proyecto de ley que regula la activación del servicio de telefonía móvil. Pasa a las comisiones de legislación, obras públicas, industria y comercio. Número 2.229, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual devuelve el proyecto de ley que crea la oficina de antecedentes penales y establece la cancelación de oficio de los antecedentes penales. Pasa a la comisión de legislación y codificación. Número 2.231, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que concede pensión graciable a varias personas. Pasa a la comisión de hacienda y presupuesto, cuentas y control. Número 2.232, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que modifique y amplíe el artículo 135, la ley número 1.160 barra 97, Código Penal. Pasa a las comisiones de legislación, equidad y género, derechos humanos. Número 2.240, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017, aprobado por ley número 5.554, del 5 de enero de 2016, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, Presidencia de la República, Secretaría de Emergencia Nacional y Ministerio de Defensa Nacional. Pasa a las comisiones de hacienda y presupuesto, cuentas y control. Número 2.241, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que amplíe y modifica la ley número 5.163 barra 2014, que indemniza a funcionarios de la oficina, ex oficina fiscalizadora de algodón y tabaco FAT, y autoriza al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de Nave, y al Ministerio de Agricultura y Ganadería a pagar indemnización por los trabajos realizados en condiciones y salubres. Pasa a las comisiones de legislación, hacienda y presupuesto, cuentas y control. Número 2.242, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite la resolución número 2.265, que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que amplíe el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, aprobado por ley número 5.554, del 5 de enero de 2016, Consejo de la Magistratura. Pasa a la comisión de hacienda y presupuesto, cuentas y control. Número 2.244, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que modifique y amplíe el artículo 13 de la ley número 1.246 barra 98, de trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos. Pasa a la comisión de legislación, a la comisión de salud pública. Número 2.250, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que concede pensión, así habla el señor Vicente Centurión Rolón. Pasa a la comisión de hacienda y presupuesto, cuentas y control. Número 2.251, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de San Lorenzo a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante un inmueble individualizado como parte de la finca número 25.914, ubicado en el barrio San Isidro, del citado municipio. Pasa a la comisión de asuntos departamentales y municipales. Número 2.253, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Bellavista, del departamento de Itapúa, a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Nuestra Social, un inmueble individualizado como parte de la finca número 2.999, ubicado en el barrio Emiliano R. Fernández, del citado municipio. Pasa a la comisión de asuntos departamentales y municipales. Número 2.254, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite el proyecto de ley que declara el 20 de mayo como Día Nacional de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. Pasa a la comisión de legislación, la comisión de derechos humanos, comisión de equidad y género. Número 3.200, de fecha 23 de mayo de 2017, por lo cual remite la resolución número 4.617, que da por aceptada la objeción total formulada por el proyecto de ley número 5.736, barra 2.016, que declara intereses sociales propias a favor del Estado paraguayo, Secretaría de Acción Social, un inmueble individualizado como parte de la finca número 31.365, padrón 16.098, del lugar denominado Capillacuel, distrito de San Lorenzo, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. Se toma nota. Presentaciones de senadores. Proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a favor del Centro Juvenil Villa Aurelia el inmueble individualizado como finca número 9.901 del distrito de la Recoleta, asiento de las instalaciones sociales y deportivas. Pasa a la comisión de asuntos departamentales y municipales. Proyecto de ley de protección y facilidades para la naturalización de las personas apatrias. Pasa a las comisiones de asuntos constitucionales, legislación y a la comisión de derechos humanos. Nota presentada por los senadores Roberto Acededo, Luis Alberto Vagner, Carlos Amarilla, Emilia Alfaro de Franco y Miguel Abdón Zaguir, de fecha 24 de mayo de 2017, por la cual comunica la constitución de una nueva bancada del Partido Liberal Radical Auténtico. Se toma nota. Nota presentada por el senador Pedro Arturo Santa Cruz, de fecha 24 de mayo de 2017, por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día jueves 25 de mayo, el corriente año por motivo de salud. Se toma nota. Nota presentada por el senador Sixto Pereira, de fecha 25 de mayo de 2017, por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Nota presentada por los señores senadores por la que remite informe de los viajes realizados. A vista de los señores senadores. Se toma nota. Presentaciones oficiales. Respuesta del pedido de informe solicitado al Ministerio de Salud Pública y Ingeniería Social sobre la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto habitacional Barrio San Francisco, del predio RC4 de Ceballos, Cue. Pasa a la comisión de peticiones, poder y reglamento. Respuesta del pedido de informe solicitado a la comandancia de la Policía Nacional. Pasa a la comisión de peticiones, poder y reglamento. Nota número 1325, la Contraloría General de la República de fecha 19 de mayo de 2017, por la cual remite informe final resultante de una verificación técnica, insisto, practicada al Ministerio de Industria y Comercio. Pasa a la comisión de cuentas y control. Presentaciones privadas. Nota número 90, el Colegio Escribano del Paraguay de fecha 22 de mayo de 2017, por la cual remite consideraciones al proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores. Se toma nota. Nota presentada por la Asociación de Bancos del Paraguay de fecha 16 de mayo de 2017, por la cual remite la conformación de su mesa directiva correspondiente al periodo 2017-2019. Se toma nota. Nota presentada por el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas del Paraguay de fecha 18 de mayo de 2017, por la cual remite la conformación de su mesa directiva correspondiente al periodo 2017. Se toma nota. Nota presentada por la Cámara Industrial Paraguay de motocicletas y automotores de fecha 18 de mayo de 2017, por la cual remite consideraciones al proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores. Se toma nota. Victámenes. De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación con modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación de los siguientes proyectos de ley. A vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Legislación que aconseja ratificarse en el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja rechazar la objeción total formulada por el proyecto en relación a los siguientes proyectos de ley. A vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja aceptar la objeción total formulada por el público en relación a los siguientes proyectos de ley. A vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja la aprobación con modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Asuntos Departamentales que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores. Se toma nota. De la Comisión de Asuntos Departamentales que aconseja la aprobación sin modificaciones de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Asuntos Departamentales que aconseja ratificarse en el rechazo de los siguientes proyectos de ley. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Obras que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores. Se toma nota. De la Comisión de Industria que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores. Se toma nota. Adicional. Adicional. Mensaje de la Cámara de Diputados número 2209, fecha 24 de mayo de 2017, por el cual devuelve el proyecto de ley que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control. Pasa a las comisiones de legislación, comisión de hacienda y presupuesto, comisión de cuenta y control. Presentaciones, senadores. Proyecto de ley que concede pensión raciable al señor Felipe Ortiz Alvarenga. Pasa a las comisiones de hacienda y presupuesto, cuentas y control. Proyecto de resolución por el cual se pide informe al Congreso Nacional sobre el contrato vigente para la cobertura de seguro de edificios. Pasa a la comisión de peticiones, poder y reglamento. Nota presentada por el senador Sisto Pereira, ley de la bancada de la concertación Frente Guazú de fecha 25 de mayo de 2017, por la cual comunica la designación del senador Fernando Lugo como representante ante la comisión especial encargada del estudio y seguimiento del acta de entendimiento firmado por los presidentes de la República del Paraguay y la República Argentina en relación a la entidad binacional ya secreta. Se toma nota. Nota presentada por el senador Nelson Aguinalde de fecha 25 de mayo de 2017, por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Dictamen de la comisión de prevención y lucha contra el narcotráfico que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores. Se toma nota. A continuación, perdón, hay un... Proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017, aprobado por el número 5554 de fecha 5 de enero de 2016, Corte Suprema de Justicia. Pasa a las comisiones de Hacienda y cuentas y control. Nota presentada por la senadora Blanca Fonseca, por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Seguidamente pasamos al capítulo de homenajes. Quiero recordar el próximo martes 30 de mayo cumpleaños el señor senador Fernando Lugo. Muchas felicidades al colega por el día de su cumpleaños. Efe Mires, el día miércoles 31 de mayo se recordará el Día Mundial sin Tabaco, así como también el Día Nacional contra el Abuso de Niños y Niñas y Adolescentes. Se ofrece el uso de la palabra en capítulo de homenajes, si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra. Senador Carlos Filizola tiene la palabra. Sí, gracias, gracias presidente. Usted mencionó recién la fecha, una de las fechas que acaba de mencionar. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas y Adolescentes del Paraguay. Mediante un decreto, el número 3279 del año 2004, eso está obviamente vigente, esto fue a pedido de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, en recuerdo al crimen que creo que muchos y muchas deben recordar el atroz crimen, este crimen que realmente fue repudiado por la ciudadanía en general, de Felicita Estía Rivia o la llamada y conocida Felicita Mandarina, se la llevó a conocer en su momento y quedó ese nombre así, Felicita Mandarina, quien a los 11 años de edad cursaba el primer grado de una escuela en el barrio Santa Librada de Yaguarón y era vendedora de mandarinas, de ahí viene el nombre Felicita Mandarina, presidente, y fue brutalmente torturada, fue abusada sexualmente y fue muerta en la base del Cerro de Yaguarón. Realmente un hecho que causó una consternación no solamente en Yaguarón sino en todo el país y a raíz de eso se crea este Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. También, presidente, desde el año 2004 se ha instalado la utilización de lazos verdes como símbolo de la lucha contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, una cuestión también nueva que desde el año 2004, o sea, relativamente poco tiempo, que se instaló eso como un signo en contra de la violencia contra los niños, niñas. La campaña, presidente, que tiene lugar en un momento que han surgido innumerables denuncias por abuso sexual contra niños y adolescentes en varios puntos del país, en este momento hay muchísimos casos. Esta campaña se hizo en su momento por Felicita Mandarina, pero hoy día hay muchísimos casos de violaciones, de abusos sexuales, de violencia de distintas índoles contra niñas, contra niños, y un caso muy preocupante que ya se ha mencionado acá, yo mencioné en otras ocasiones, es el caso de las niñas madres, las niñas que en edad de 10, 11 años, hasta 14, 15 años, que se considera de luego es un abuso sexual, se embarazan y son niñas madres, con todo lo que eso conlleva, no hace falta que lo diga desde todo punto de vista, de la salud, desde el punto de vista del futuro de la madre niña y del niño niña misma. Eso cada día está aumentando, somos el segundo país en el continente en cuanto a la cantidad de niñas madres, presidente. Por eso, presidente, yo no podía dejar de hablar de este tema, porque cada vez están aumentando las denuncias, y eso es positivo, que la gente denuncie estos casos de violencia, de abuso, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero también estas denuncias nos dan la pauta de que está aumentando, de que hay cifras muy preocupantes, casi diariamente vemos denuncias de explotación sexual, de abuso en este sector tan vulnerable de nuestra sociedad, presidente. Esto es una cuestión que nosotros tenemos que encarar desde el punto de vista legislativo, acá felizmente, como ya dijimos también antes, se ha sancionado y está promulgada la ley para proteger a las mujeres contra la violencia, pero tenemos que enfocar más, con más énfasis, todo lo relativo a la protección desde el Parlamento y desde el Estado, porque el Estado tiene que tener políticas públicas para proteger de estas cuestiones que son diarias, de abuso, de sexual, de violencia, sobre todo en este caso que yo me estoy refiriendo, que es el 31 de mayo, se conmemora, que es con relación a niños, niñas y adolescentes, presidente. Por eso, no podía dejar pasar esto, nosotros a diario recibimos denuncias, denuncias, se reciben denuncias en la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores y hemos legislado sobre, hay legislación, hay algunos proyectos que están acá que todavía no se han aprobado y que ojalá se aprueben, presidente, que tienen que ver también con la protección, con herramientas que pueden proteger a estos sectores vulnerables de nuestra población. Entonces, en nombre de Felicita Mandarina, que fue brutalmente abusada y que fue asesinada, y así como muchas otras, niñas, niños y adolescentes, hoy quiero rendir un homenaje porque muchos quedan sin que se sepa incluso los casos de los que fueron víctimas. Y vuelvo a decir, que no vayan a aumento, esto tiene que ir disminuyendo y terminando definitivamente con las herramientas que hay que utilizar, no solo legislativas, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen también que tomar carta en el asunto. Obviamente hay política de Estado, no tiene que haber impunidad en estos casos del Poder Judicial. Y, presidente, por eso, rendir un homenaje finalmente a todas las víctimas y a sus familiares. Y redoblamos nuestro compromiso de lucha, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, contra este flagelo, que es el abuso, la explotación, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Otro senador para el capítulo de homenajes, senador José Manuel Bodeo. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. Rendimos nuestro homenaje a esta bancada del Partido de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos en esta sesión, señor presidente, con mucho sentimiento y convencimiento, y como salesiano, el día de la mariscala del Ejército Paraguayo, nuestra madrecita María Auxiliadora, que festejaba ayer una fecha memorable, el 24 de mayo. Además de eso, y acoplándonos a ese momento trascendental en la vida espiritual de la república, recordamos el 24 de mayo, aniversario de 1866, en la guerra contra los Cambá y los Tembihuay, la batalla de Tuyutí, el 24 de mayo de 1866. En esa ocasión, señor presidente, el mariscal dio la orden, el día antes a la noche, le reunió al general Barrios, al general Resquín, al coronel Bernardino Caballero Centauro de Huicuy, y al coronel José de Udígis Díaz, y a otros, como por ejemplo, el capitán José de Jesús Martínez. En esa ocasión, el día 24 de mayo, tenía que hacerse el inicio del combate a las nueve horas, porque el general Barrios, por el dispositivo izquierdo de la defensa de las posiciones enemigas, debía desfilar hasta el fondo de la penetración, hasta el área logística del enemigo. Por el otro lado, en el dispositivo derecho, el general Resquín, Francisco Isidoro Resquín, para caer al mismo tiempo en la retaguardia. El Centauro de Huicuy, el general Díaz, José María Delgado, en el centro, con nueve batallones de infantería y cinco regimientos de caballería, con la artillería del general, del coronel José María Brugués, con 32 cañones rayados y cohetes en la congrepe. La batalla se debía dar inicio a las nueve de la mañana del 24. Pero como las fuerzas de Barrios y de Resquín llegaron, en el momento estratégico señalado, no pudo darse esa coordinación para iniciar la maniobra. La señal del ataque se dio a las doce, donde José Dudígis Díaz, por un cohete de la congreve, y repetido por Brugués, con un cañón de 32, se da inicio a la batalla clásica del aniquilamiento, la batalla más sangrienta que en ningún teatro de operaciones en el continente americano se vio hasta ese momento. Con usted que tuvimos la experiencia y la noticia de la guerra de secesión de los Estados Unidos que había terminado hace poco. La batalla clásica del aniquilamiento, el ataque frontal y el doble envolvimiento. Así se libró la batalla de Canas, vencida por Aníbal. Así se libró la batalla de Tannenberg y los lagos Trasimenos. Así se libró la batalla de Tuyutí y también posteriormente la guerra del Chaco, en la batalla del Carmen, pero esta vez con éxito rotundo. Lo que permitió después, por supuesto, la prosecución de las operaciones hasta Iréndagüeg a cargo del padre de la Infantería Paraguaya, Eugenio Alejandrino Garay. Rendimos este homenaje, señor presidente, a esa batalla que duró cinco horas. Diecinueve mil combatientes quedaron en el campo de batalla. Doce mil paraguayos y siete mil aliados, los cambata en Biguay. El mayor José de Jesús Martínez fue internado por una herida de lanza en el vientre en el hospital de Humaitá, donde falleciera el 29, el 29 de mayo, donde el mariscal de acero le prendió la condecoración de la Orden Nacional del Mérito y le ascendió al grado de sargento mayor. Lo digo esto con mucho sentimiento y mucho apasionamiento porque lleva el nombre de mi promoción que en el año 1970 recibíamos acá, en esta Casa Sagrada, los despachos de oficial del Ejército Paraguayo, de las Fuerzas Armadas Paraguayas. Con esto, señor presidente, y un relato breve, espero que no se molesten algunos colegas que prefieren dialogar cuando se recuerda la historia sagrada de nuestra patria. Sin embargo, en diálogos que no dan ocasión a que se les dé la importancia correspondiente y lo siento mucho porque sus hijos serán los víctimas, serán los que van a ser absorbidos por la política legionaria, por la política que nos respeta las virtudes nacionales. Y lo digo con toda entereza. Y de frente. Cuando uno trata así, aunque yo no soy especialista precisamente en homenaje, pero cuando se recuerda las páginas sagradas de nuestra historia, por lo menos hay que hacer, hay que escuchar. Así como también cuando se pide aumento, reivindicaciones sociales, tristezas de nuestra sociedad, aspiraciones del pueblo paraguayo, estos son elementos fundamentales porque pueblo que no recuerda su historia, señor presidente, es un pueblo vencido, es un pueblo que no tiene la médula, ni la fortaleza, ni las virtudes para seguir adelante. Un pueblo que recuerda su historia, es un pueblo feliz, es un pueblo que respeta las tradiciones gloriosas. Por eso la bandera paraguaya flamea airosa, a veces con crespones de luto, porque nosotros mismos somos los que ponemos el luto a la patria. y muchos estarán preocupados por su recutu, muchos estarán preocupados por formar la lista de A o B, a mí poco me interesa eso, señor presidente, siempre seguiré luchando desde el puesto que sea, no me interesa dónde, aquí o en cualquier parte del frente, por eso tengo la moral suficiente para hablar así, porque nunca fuiste en biguay ni mandadero, ni he recibido ni un solo céntimo de nadie, ni pagado por mi banca ni un solo céntimo de nada, solamente la voluntad del pueblo de mi partido que tuvo la confianza en darme en tres oportunidades y con mucha moral los digo, señor presidente, no quiero que usted tome a mal porque no me refiero a usted, me refiero a esa gente que dialoga, que no le da ni un pito de importancia cuando se recuerda de la historia de la patria, nada no le interesa, hay de ellos, nosotros seguiremos en la misma senda galopando por el sendero luminoso para el porvenir venturoso de nuestra patria, muchas gracias señor presidente. Gracias a usted señor senador, tiene el uso la palabra el senador Hugo Richard. ya pasamos la parte de homenaje ¿verdad? Pasamos a, si no hay nadie de parte de homenaje, pasamos a la, a continuación al capítulo de pedidos y formulaciones. Gracias. no es que nos haya extrañado, no es que nos haya sorprendido, me refiero al reto del poder ejecutivo sobre las tierras expropiadas en ambas cámaras del congreso, a las tierras de Guajoré de Guajoré en Tembiaporá y Raúl Arsenio Oviedo Caguazú con el veto total del proyecto de ley de expropiación. Y el poder ejecutivo se ha valido nuevamente y no es la primera vez y voy a ir citando en esta intervención de artimañas falsas, ilegales y de maniobras políticas, argumentos no convincentes para frustrar, para defraudar y destruir el sueño de miles y miles de compatriotas campesinos que sufren el drama de la tierra el acoso de la invasión del capitalismo brasileño. Digo capitalismo brasileño, no digo brasileños ni brasileñas. Estoy haciendo la distinción entre los trabajadores y campesinos brasileños igualmente explotados y los capitalistas brasileños que están arrasando nuestras tierras y de los cuales el gobierno Cártes es su sostenimiento y es su principal aliado. Una vez más igual pasó con otros proyectos de expropiación promovidos por la bancada del Frente Guazú y a veces y a veces con senadores de otras y senadoras de otras bancadas de otros partidos que nos han presentado iniciativas tendientes a cumplir con ese proceso histórico de la demanda por la tierra y la reforma agraria en el Paraguay porque con eso estamos defendiendo la agricultura familiar campesina la soberanía y la seguridad alimentaria y me recuerdo ahora hablando de expropiaciones frustradas por el Poder Ejecutivo de lugares de asentamientos emblemáticos como la Terza Cue en Caguazú Antelicue en Concepción Marina Cue Canindeyú Toro Blanco Cazapá por supuesto las tierras de Favero Eñacunda Alto Paraná y otras que podemos seguir citando este gobierno evidentemente se ha consolidado en la defensa de este modelo y del capital que invierte arrasa con compatriotas arrasa con la soberanía arrasa con la agricultura familiar campesina y la seguridad alimentaria y ahora que se gestó y se concretó en ambas cámaras del Congreso la expropiación de estas tierras de Guajorirte en Villaponá y Raúl Arsenio Oviedo nuevamente del Ejecutivo procede de la misma forma truncando ese proceso y el sueño de centenares y o miles de compatriotas ¿qué significa realmente vetar un proyecto de expropiación? ¿qué significa? trataré de ser breve diciendo que cuando nosotros decimos defender el modelo ¿qué es lo que estamos diciendo? estamos diciendo que este es un modelo que enriquece a algunos pocos y empobrece al resto y nadie podrá demostrar que si se crece 4% si se crece 5% en el Producto Interno Bruto eso favorece a los trabajadores y a los campesinos en este país al contrario los empobrece el sostén político de este modelo es el gobierno de Horacio Cartes por eso no nos extraña este nuevo veto del poder ejecutivo que esperemos que posteriormente tengamos acá la fuerza y la moral histórica suficiente de manera a rechazar el veto del poder ejecutivo cuando decía el modelo ese modelo que arrasa decía ¿por qué arrasa? varias veces dije acá que la agricultura familiar campesina en el territorio cultivable se ha reducido a apenas un 5% los que producen alimentos el resto son grandes extensiones de agronegocios ¿y qué producen los agronegocios? está generando un desequilibrio tremendo que hoy día le denominamos y le llamamos cambio climático estas lluvias estas inundaciones estas tormentas que estamos viendo y el pueblo paraguayo soportando con frecuencia esto es consecuencia del modelo del cambio climático y el cambio climático es consecuencia de este modelo de producción porque este gobierno es protector de los negocios de los grandes negocios de los grandes capitalistas mientras los trabajadores y trabajadoras y el pueblo campesino se hunden en la miseria ¿cuánto le cuesta al estado paraguayo las consecuencias del cambio climático y las consecuencias del modelo de producción? miles de millones y los más vulnerables ante la consecuencia del cambio climático ¿quiénes son? son los más pobres son los más vulnerables los más pobres y ante cada desastre ecológico la Secretaría de Emergencia Nacional hace llegar algunos kits de alimentos y alguna que otra cosa para justificar este modelo de empobrecimiento no es el único gobierno que sostiene este modelo vendrán otros todavía a veces no importa el color de los gobiernos para sostener este modelo de producción y de hambre lo único que estoy seguro es porque el gobierno de Cárdenas y el señor Cárdenas no sabrán qué hacer con esta gente de Guajaurí como de varios otros asentamientos desalojados reprimidos violentamente porque ahí sí está el estado no sabrán qué hacer y la violencia como consecuencia de la injusticia social seguirá y la violencia no es solamente de parte de quienes no tienen nada de quienes miserablemente no tienen nada la violencia es del estado y de los gobiernos y de este gobierno que sigue apuñalando los sueños de nuestros compatriotas gracias presidente gracias a usted señor senador tiene el uso la palabra la senadora Blanca Lila Mignarro muchas gracias es para pedir un pedido de sobre tabla que es un pedido de informe al congreso nacional sobre el contrato vigente para cobertura del seguro del edificio señor presidente para que tenga un tratamiento sobre tabla en la sesión de hoy de hoy sí señor pongo a votación necesitamos 18 votos el tratamiento sobre tabla pedido de informe suficiente mayoría aprobado primer punto del orden del día sería su su pedido gracias muchas gracias tiene el uso la palabra la senadora de Sile Masi voy a pasar al final presidente porque estoy buscando unos datos gracias tiene el uso la palabra el senador Víctor Bogado muchas gracias presidente quería su autorización pertinente para proyectar por sala técnica algunas tomas fotográficas que fueron sacadas en el viaje de la comisión de amistad parlamentaria paraguay cuba realizada los días viernes sábado domingo y lunes adelante estuvimos con el senador lugo y el senador gómez belangeri reunidos al más alto nivel en lo que concierne al foro parlamentario fuimos recibidos por el presidente de la asamblea popular de cuba esteban lazo que también es presidente del consejo de estado de cuba fuimos recibidos también por el presidente de la comisión de la comisión de relaciones exteriores la diputada yolanda como así también por el diputado rolando que es vicepresidente de la comisión de relaciones exteriores y también la diputada cleusa que es presidente de la comisión parlamentaria de amistad paraguay cuba estuvimos tratando cuestiones que refieren al ámbito parlamentario al relacionamiento entre ambos congresos que tuvieron una serie de altibajos a partir de lo ocurrido en el 2012 también estuvimos en la provincia de matanza visitando en la clínica en la facultad de medicina a los estudiantes paraguayos 13 en total prácticamente están terminando sus estudios en el mes de julio con mucha ilusión con mucha esperanza para venir después a incorporarse dentro del mercado laboral paraguayo también depositamos una ofrenda floral en el parque de la fraternidad donde se encuentra instalado el busto del padre de la patria del doctor Gaspar Rodríguez de Francia en fin también tuvimos una reunión un almuerzo con el canciller de Cuba y también tuvimos una cena con el embajador nuestro ante la república de Cuba que es el ex diputado Bernardino Cano Radil quien nos puso al tanto del avance en materia económica en el relacionamiento comercial entre la isla y la república del paraguay nos comentaba que prácticamente 13 frigoríficos ya calificaron para abrir el mercado de Cuba a la carne paraguaya así que también muy auspicioso por cierto dentro de lo que es el relacionamiento comercial y también laboratorios paraguayos que están trabajando con la gente de Cuba para poder importar medicamentos y vacunas que como ustedes saben ellos están muy avanzados en el tema de la medicina es lo que quería informar a los colegas presentes es todo presidente y muchas gracias gracias a ustedes señor senador tiene el uso la palabra el senador Arnaldo Yusio gracias presidente solicitamos ejerir a la comisión de industria de comercio el proyecto de ley que crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica de la planta de cannabis si podemos así será señor senador gracias tiene el uso la palabra el senador Fernando Silva Facetti gracias presidente quería por su intermedio solicitar al pleno el tratamiento sobre tabla de un proyecto que se dio entrada hoy para hacer un poco de memoria presidente hace dos semanas atrás la semana pasada aprobamos en el plenario la declaración de emergencia para el departamento de misiones fue también tratado sobre tabla ya está en el poder ejecutivo para su aprobación y diputados aprobó la semana pasada el pondeo de la emergencia y así que hoy en el punto 6 tenemos el mensaje 2240 porque se modifica el presupuesto general de la nación ejercicio fiscal 2017 que aprueba el presupuesto general de la nación presidencia de la república ser que tenería emergencia nacional y ministerio de defensa nacional en este proyecto se solicita la provisión de fondos para la ciudad de llave de bril que ustedes vieron en los noticieros está aislada las comunidades enteras quedaron destruidas los cultivos destruidos el ganado tiene que emigrar 2.500 millones a Yolas 3.000 San Ignacio 3.000 me he consultado al senador Baqueta porque es San Ignacio 3.000 San Ignacio está rodeada de esteros y la zona de los esteros ha quedado prácticamente totalmente inundada hasta la ruta que pasa por la zona y la ciudad de Villa Florida 1.500 es acuciante la necesidad es una emergencia real estamos muy preocupados entonces yo vía excepción solicito al plenario que me apoye y en su momento la comisión de presupuesto seguramente pedirá un cuarto intermedio y poder tratar debido a la emergencia del departamento de misiones tratamiento sobre tabla gracias presidente un tratamiento sobre tabla sobre el proyecto de ampliación presupuestaria para el día de la fecha estamos 29 necesitamos 19 votos pongo a votación a votación suficiente mayoría aprobado queda como segundo punto del orden del día y en su oportunidad declarar al pleno en comisión o que se declara un cuarto intermedio para que la comisión de hacienda dictamina al respecto tiene al uso la palabra la senadora de Cire Masi gracias presidente en primer lugar quiero destacar la senadora Blanca Ovelar quiero dar mi solidaridad a la senadora Blanca Ovelar por las palabras totalmente no sé cómo llamarla por esa agresión y ese insulto gratuito del presidente de la república llamando a la colega de aparato y de mercancía vaya grosería que proviene de una persona que deshonra el alto cargo que tiene como presidente de la república y que encima tiene la cara durez de a cada rato repetir las palabras del papa la gloriosa mujer paraguaya solamente quien entiende a las otras personas como mercancías como aparato que se pueden comprar vender tirar desechar es capaz de utilizar esos términos entonces vaya desde acá presidente mi solidaridad y creo que la de muchos colegas también con la senadora Blanca Ovelar y termino con estas palabras en primer lugar las ofensas se toman no se dan en segundo lugar un hombre que recurre a ese tipo de insultos y de agresiones para referirse a una mujer nos hace un gran favor nos demuestra lo poco hombre que es en realidad y en tercer lugar conociéndolo al presidente de la república hay ofensas senadora Blanca que son medallas el presidente Cárquez le acaba de decir que usted vamos a tomar entre comillas que usted no es mercancía que usted no es un aparato y esta vez tiene razón en el doble sentido porque la senadora Blanca Ovelar ha demostrado y todos sabemos acá no solamente a nivel político a nivel personal que no tiene precio y eso es algo que el presidente de la república no puede aceptar no puede aceptar el no y no puede aceptar un cartelito que muchos tenemos en la conciencia no me vendo no me alquilo esa es la realidad acá así que senadora Blanca yo creo que usted tiene que sentirse orgullosa de este entre comillas insulto o agresión porque demuestra realmente lo que piensa la senadora Blanca así como otros pero en este caso en específico me refiero a ella reitero no se vende no se compra así que que se vean aquellos que todavía siguen aplaudiendo a una persona que trata así a las otras personas independientemente del pensamiento como dice Noan Chosky las palabras son las medidas del pensamiento ese es el pensamiento del presidente Cárquez uno piensa diferente a él sos una mercancía sos un aparato que lo compre quien no lo conoce algunos hace rato conocemos y voy a ser grosera también con él a ese carruaje en segundo lugar presidente me quiero referir un poco a este candidato que no me voy a meter en la interna del partido colorado el señor Santiago Peña con sus mentiras es una falta de ética lo que está haciendo este señor y alguien tiene que decir no existe en la ley del funcionario público el permiso para hacer campaña con goce de sueldo o sin goce de sueldo no existe eso de donde inventan estos todos sabemos que al final de cuenta gran parte del ministerio de los ministros y del propio presidente de la república están haciendo campaña pero por lo menos no tienen la cara durez de andar pidiendo permiso permiso para hacer campaña yo quiero saber de donde quita él encima cuando se le cuestiona dice que en la ley 1626 están exentos los ministros lo cual es cierto pero también es cierto un derecho universal una norma universal que dice en la función pública lo que no está permitido está prohibido donde dice que un ministro puede pedir permiso para hacer campaña ni el presidente de la república ni nadie si hasta los parlamentarios tenemos límites o acaso los parlamentarios podemos pedir permiso para lo que se nos antoje los parlamentarios por constitución tenemos muy claro solamente podemos pedir permiso para ocupar un cargo del poder ejecutivo o para ocupar un cargo como embajador no existe otra cosa acá entonces eso demuestra como siempre quiere dar vuelta quiere decir medias verdades realmente y ahora resulta que tenemos un ministro de Hacienda que se dedica a una de las carteras más importantes de un país más endeudado hasta el mediodía porque después él hace campaña entonces yo le pediría a Santiago Peña que alguna vez en su vida salte sin red porque este muchacho está muy acostumbrado a tener una red de algodón donde él nunca salta sin tener algo asegurado sin tener algo asegurado debería renunciar y hacer campaña eso debería ser ahora mismo creo que tiene una reunión en Amambay en horario de trabajo lo hemos visto en Caguazú haciendo campaña así que se deje de medias verdades porque encima quiere dar cátedra resulta que él está por encima del bien y del mal donde todos los que pensamos diferentes somos terroristas encima somos ignorantes a mí me gustaría eso presidente dejo sentado el engaño a la ciudadanía que está haciendo Santiago Peña nunca tuvimos un ministro de Hacienda en campaña nunca de ningún gobierno porque es uno de los ministerios más sensibles el segundo punto que me quiero referir no puede ser más ignorante este señor es la prueba que podés salir de uno de los colegios más caros del país podés irte al extranjero entre comillas con tu red asegurándote tu trabajo porque ya quisiera muchos que se han ido becados venir y tener asegurado tu trabajo encima en el banco central no en cualquier trabajo no más así que se vaya viene se supone que es una persona formada y lastimosamente tiene un pensamiento a ver que atrasa exactamente 14, 15, 16, 17, 18, 19 8 siglos Santiago tiene un pensamiento presidente sobre el poder legislativo que atrasa al Paraguay en 8 siglos desconoce absolutamente por qué se formó cómo se formó lo que en un momento se llamó la asamblea desconoce la carta magna desconoce toda la historia de la monarquía y por qué se formó el parlamento justamente para controlar los tributos y para que el rey no pueda gastar los tributos más allá de la autorización de la gente desconoce la constitución de un país que él dice adorar como los Estados Unidos donde ya hemos dicho en varias ocasiones en varias ocasiones en los Estados Unidos no es como acá donde hay una cuestión así permisiva que en la realidad permisiva entre comillas cuando el Congreso te dice que no el presupuesto es no y no se pagan salarios se cierran las oficinas en Estados Unidos el Congreso es el que elige el que dice sí o no a los ministros esa es la constitución de los Estados Unidos y me refiero a los Estados Unidos porque él siempre pone como ejemplo entonces es la prueba que este chico se fue a los Estados Unidos a estudiar pero no aprendió ni siquiera la constitución paraguaya ni la constitución de los Estados Unidos ni la historia del mundo que empieza con Juan sin tierra en Inglaterra y se traslada y nace el constitucionalismo y la democracia en el concepto del control recíproco de los poderes porque este te dice como la gran cosa hay que limitar el poder del parlamento y lo peor de todo es que hay gente que repite ayer la senadora Blanca estuvo en una en una en un panel donde le cuestionaban ya los periodistas yo digo Dios mío vaya ignorancia que tenemos yo les recomendaría que lean desde 1215 hasta ahora que lean desde la monarquía hasta el constitucionalismo y que lean como nació la democracia liberal no en el sentido ideológico a ver si es cierto que el parlamento tiene menos poder o más sinceramente presidente porque una persona que se presenta como leída como esto como aquello y no me voy a referir reitero mi crítica está centrada en su ignorancia que encima es atrevida y no es la primera vez esa es el pensamiento que traduce este señor que entienda Santiago Peña en primer lugar que trabaje presidente que trabaje las horas que tiene que trabajar como cualquier funcionario público porque bien que armó todo un problema cuando algunos funcionarios públicos hicieron una acción de inconstitucionalidad para no trabajar las 8 horas pero resulta que este ministro trabaja 4 horas y acá tenemos la prueba hace 15 días la comisión de Hacienda le ha pedido informes al ministro de Hacienda sobre casi 20 proyectos donde él tiene la obligación de contestar hoy llega la contestación de un proyecto que hoy tenemos que tratar en el tiempo libre que le queda a Santiago Peña entonces yo no creo que el ministro de Hacienda pueda andar trabajando tranquilamente en el Paraguay 4 o 5 horas que se quite la red un poco que entre a la cancha pero sin tener asegurado el cargo eso es lo que debería hacer si realmente tiene ética quiero referir también a algo que tiene que ver con el ministerio de Hacienda y lo que dijo el senador Hugo Richer con respecto a la pobreza rural que yo creo que todos conocemos el último informe de CEPAL porque resulta que acá los gerentes te dan conferencia de prensa y no te muestran un solo papel yo quiero saber esto de que empresa privada lo que estos salieron donde hasta en la despensa te muestran tu libreta pero acá los gerentes resulta que te hacen conferencia de prensa se hacen los ofendidos pero no te muestran un solo papel informe de CEPAL OIT el último informe disminución grado de desempleo de la región ¿saben cómo aparece Paraguay? es el país que aumentó el grado de desocupación urbana en 2.5 puntos eso es muchísimo y me refiero a nivel urbano porque quiere decir que a nivel rural es todavía peor la situación es decir nos hemos endeudado ¿para qué? para que aumente la tasa de desocupación y no lo está diciendo una opositora está diciendo lean el informe el último informe CEPAL OIT y encima la desocupación urbana afecta el doble a las mujeres y algo mucho más grave todavía Paraguay aparece entre los 5 los 4 países en los cuales la caída del salario real ha sido drástica y después te hablan que no hay inflación estos tipos de traje y de corbata cara del BCP cuando el informe te habla de una caída drástica ¿saben cómo estamos? Paraguay primero está Paraguay luego está Guatemala Brasil evidentemente por los conflictos políticos y no me acuerdo el cuarto país Paraguay aparece entre los 4 países en los cuales el salario real ha caído drásticamente y si va a responder que responda con documentos ahí es que uno se pregunta ¿para qué se endeudó este país? ¿para qué nos endeudamos tanto? cuando se supone que es para mover la economía y para aumentar la fuente de trabajo pero está demostrado con indicadores este es un informe 2016-2017 y si alguien me va a contestar espero que muestre el mismo informe y que me refute las cifras de ese informe pero lo cierto es que la deuda resulta que nadie sabe dónde está porque si no sirve para crear empleo a nivel urbano a nivel urbano por supuesto que a nivel rural es mucho peor la situación entonces a partir de ahora como ya estamos el primero de julio va a venir el presidente a mostrar algunos dibujos animados seguramente como nos tiene acostumbrados desde esta banca vamos a empezar a evaluar en serio con la gestión del nuevo rumbo y lo que sucedió en este tiempo ahora no preparé pero la próxima sesión porque realmente los pedidos de informe ya son una tomadura de pelo vamos un poco a empezar a analizar qué pasó con SACIR qué pasó con el puerto con la app fantasma del puerto de Villeta qué pasa con la app de aeropuerto qué pasa con la licitación de SAP donde está ya otra vez metido uno de los gerentes vamos a empezar un poco a analizar todos esos casos que en realidad configuran lesión de confianza daño patrimonial en el caso de Jiménez Gaona nepotismo tráfico de influencia todo firmado por el presidente de la república porque no son capaces siquiera ahora resulta que Jiménez Gaona da una conferencia de prensa que sinceramente no me preocupa si le querella o no a su colillo que haga lo que quiera pero Jiménez Gaona es un funcionario público pues acá no es que yo me ofendo y te hago una querella no si alguien te está diciendo señor acá vos tenés un problema explícale al pueblo paraguayo no te hagas el ofendido y el que tu apellido y el no sé qué historia mostrar los papeles que deslindan tu responsabilidad porque acá la fiscalía pues nunca va a hacer absolutamente nada pero resulta que la fiscalía en otros países aparentemente funciona mal así que nuestra fiscalía lo único que hace es pasar vergüenza internacional porque lo que no puede ser es que se pueda hacer un seguimiento a nivel internacional y se llega a la corrupción en Paraguay y la fiscalía paraguaya no puede ver la corrupción acá adentro la que está en sus narices entonces en las próximas sesiones ayer en la cámara de diputados se conformó una comisión aclaro nomás eso donde también los oficialistas votaron una comisión de investigación del caso de SACIR del caso de SACIR en la cámara de diputados así que allí por lo menos tienen una mente más abierta de no creer todas las mentiras y la cámara de diputados conformó la cámara de senadores también debería conformar una comisión pero reitero no solamente SACIR no solamente SACIR acá hay unas mega empresas que incluyen a unas que están todas vinculadas con datos que no hace falta hacer hay que googlear nomás SACIR lean el confidencial el periódico de antes de ayer 257 millones el presidente de Colombia está analizando expulsar a esa empresa de Colombia por incumplimiento de contrato pero acá es defendida por Jiménez Gaona así que hay que leer un poco todas estas empresas y ustedes me habrán escuchado hace un año decir quién era Isoluz Corzant así que nada nada al final se puede ocultar a mí me yo creo luego que tenemos que formar una comisión de investigación de obras públicas y si sale todo bien ok pero nos tienen que explicar un poco por qué estas empresas que son expulsadas de varios países de la región vienen acá a capitalizarse ya es momento que se haga eso y en nada si no hay nada que ocultar me imagino que nadie se va a oponer a que se haga ese tipo de investigación y termino con esto presidente en serio qué es lo que esta historia del presidente de la república a gritos allí diciendo y vuelvo a repetir no hay que tener miedo estoy como es que dijo estoy cansado de callarme qué es lo que le calla al presidente de la república salvo algunas personas que sabemos que le callan quién le calla al presidente de la república que diga el presidente de la república si es que sabe quién incendió el senado el senado de la república porque no lo dice cualquier persona si el presidente de un poder del estado dice lo que dijo en una reunión estoy cansado de callarme voy a dar nombres que den nombre de presidente de la república porque eso se llama obstrucción a la persecución penal si sabe quién incendió el congreso si sabe quiénes son los responsables de lo que sucedió acá por qué no da nombre y apellido igual que algunos acá igual que algunos acá por qué será que no acercan esos datos a la fiscalía yo le desafío al presidente que acerque los datos a la fiscalía y ojalá que la fiscalía haga las imputaciones que corresponden le desafío también a esa fiscalía que haga si tiene pruebas que impute a quien tenga que imputar de una buena vez es una vergüenza en cualquier país del mundo si el presidente de la república el presidente de un poder del estado está acusando a otras personas y después dice que el sistema bravo le informó un montón de cosas que es el sistema bravo todos sabemos lo que es el sistema bravo ¿verdad? el sistema de piragüez del ministerio del interior entonces quiere decir que él tenía información de buena fuente si es que es cierto lo que dice y no una charlatanería ya otra vez entonces algunos estamos ya no digo cansados estamos hartos de la cobardía de los que dicen a cada rato queremos saber qué pasó y dan a entender que saben algo más así que yo les invitaría si ahí está la fiscalía de rodillas esta misma fiscalía que no es capaz de procesar más que a dos suboficiales y a un comisario pero bien que en la declaración donde los cuatro comisarios mintieron alevosamente donde se fueron a decir que no estaban en el PLRA pero sí estaban en el PLRA porque las imágenes lo muestran allí eso también se llama obstrucción a la persecución penal mentir ante la fiscalía eso se fueron a hacer y Sassi y todos esos el Pablo Luis Cantero está en la fiscalía y la fiscal no puede decir nada y de casualidad nos enteramos que la policía hizo desaparecer las cámaras de la comandancia durante dos semanas y acá no existe que la policía o los militares actúan por su cabeza la policía y los militares actúan porque alguien le da una orden ¿quién dio la orden a la policía? eso es lo que tiene que explicar el presidente Cártez y si no sabe tiene que relevar a todo ese mando a todo no solamente al comandante y al vice y a su comandante y hacer esos cambios estratégicos que hizo donde a los mayores implicados le mandan a la ICEPOL o acá tenemos una policía que delibera que encima delibera que va a hacer entre ellos se ponen de acuerdo y actúan tenemos un comandante de la república un comandante tan flojo que resulta que deja que la policía delibere y actúe por su cuenta porque eso es lo que deja trascender el presidente de la república al final al final eso es lo que está diciendo cuando no asume como comandante en jefe ahora resulta que entre cuatro suboficiales deliberan se ponen de acuerdo retiran la guardia del congreso hacen una cacería de doscientas personas y de paso entran a un partido opositor todo eso comandado entre cuatro suboficiales así que el comandante en jefe lo que tiene que hacer es dedicarse y explicar a la ciudadanía que es lo que pasó y reitero y termino que no sea cobarde que dé las pruebas que ponga en la fiscalía los nombres y los apellidos y que la fiscalía si tiene pruebas impute de una buena vez porque este caso nosotros por lo menos no vamos a dejar impunes muchas gracias gracias a ustedes señora senadora tiene el uso la palabra el senador Gustavo Alfonso muchas gracias yo creo que a partir de hoy el precandidato a presidente de la república ministro actual Santiago Peña puede estar tranquilo pasó de ser una estrella estrella de la economía del año pasado al Bambi mimado del año pasado a ser hoy un poco menos un poco más que el anticristo y todo porque es cierto es posiblemente una de las primeras veces en la historia que un ministro tiene la ética suficiente de solicitar permiso para realizar actividades políticas no como otros que cuando fueron ministros sin tapujos con todo desparpajo y mucho menos sin permiso realizaban actividades políticas Rafael Filizola y Efraudín Alegre entonces evidentemente llama la atención y si empieza ya a sufrir ataques neurasténicos de este tipo evidentemente Santiago Peña va por muy buen camino en cuanto a la reverberación de lo que es la persecución implacable y tenaz de su colillo sobre Jiménez Gaona pichado porque sus empresas constructoras no están ligando como habitualmente ligan me parece interesante la lectura comprensiva de la reverberadora del diario ABC Color en cuanto a que de una denuncia sobre un político en un país europeo que tenía su socio y no es ningún secreto ni tampoco ningún delito que tenga un socio le llaman creo que broker o lo llaman representante o lo que sea y la intermediación que yo sepa no está penada no está prohibida no está castigada entonces tratar de armar una novela macabra sobre un hecho tan simple en donde el propio ministro Jiménez Gaona aparte de desmentir anuncia que está cansado de que las mentiras sean publicadas y aparte reverberadas en este recinto sobre un hecho que no tiene absolutamente trascendencia hizo lux hacía negocios evidentemente en contra de las leyes españolas con un tal Puyol eso está siendo investigado en su país de origen y detectaron correos en los cuales también tenían interés en licitaciones como cualquier empresa me supongo que deben de tener interés en licitaciones en obras que se van a hacer si es que se dedican a ese ramo en el Paraguay en donde tenían un contacto en donde tenían un intermediario un representante y no sé dónde está el delito y el problema un tal dos santos ah que sobre eso se tergiverse y se trate de ilvanar toda una tramoya para presentarlo como un delito bueno va para los que la lectura comprensiva les arrastra para ese lado en cuanto a la quema del congreso quiénes iniciaron el ataque al congreso quiénes fueron los que iniciaron los que empezaron este acto de vandalismo vamos a volver a mostrar las imágenes Efraín Alegre y Rafael Filizola así que si es que tanta curiosidad tienen para conocer el resto de la historia y para identificar a los autores del vandalismo contra el edificio del congreso nacional que empiecen en casa pregúntenle a ellos pregúnten a quienes contactaron a quienes llamaron a quienes contrataron los que estuvieron alentando e instigando a los violentos de esa tarde quienes estaban en la sede del senado yo creo que los que estuvieron entre los manifestantes los que estuvieron en la sede los que estaban siguiendo los que estaban llamando los que estaban contratando son los que pueden arrojar los mejores datos a quienes más vamos a preguntarle hablen hablen los que estuvieron hablen los que estuvieron festejando hablen los que estuvieron contratando hablen y pregúntenle a los que iniciaron es fácil hacer la cadena para llegar hasta donde se debe llegar entonces y por último yo no sé si nosotros vamos a entrar en una situación de anarquía reglamentaria en este resino ante declaraciones del propio presidente colega Roberto Acevedo creo también declaraciones del colega vicepresidente Eduardo Peta de que no iban a cumplir una resolución aprobada por el pleno yo querría porque no conozco los mecanismos y me permito realizar una moción de urgimiento para que lo que se decidió en el pleno se dé curso presidente se debe cumplir lo que se resuelve en el pleno y por mayoría entonces yo creo que vamos a convertir el senado prácticamente en una mascarada en un teatro en donde cuando se les antoja a los que están para cumplir los mandatos del pleno cuando se les antoja lo cumplen y cuando no se les antoja no cumplen a mi me parece totalmente errado ese comportamiento me parece que como colegas merecemos el respeto mínimo de que lo tratado y lo votado sea cumplido y solicito presidente vuelvo y reitero como una moción no sé que hay que presentar o hay que recurrir a la justicia ahora para que se cumplan las resoluciones aprobadas por mayoría pregunto no sé si algún colega puede darme una respuesta entonces todas las votaciones que estamos haciendo acá son al santo botón cuando se le antoja a los directivos se hace y cuando no se les antoja no se hace o por lo menos díganme en que se basan para este desacato a lo resuelto por el pleno porque yo sinceramente no le veo sentido a que sigamos nosotros trabajando y votando y tratando cuestiones es que no las vamos a cumplir nosotros entonces si algún colega solidario pueda sacarme de la duda respecto a que se hace en estos casos o hacemos huelga hasta que se cumpla lo que resolvimos hacemos una huelga de hambre nos encadenamos entonces moción concreta presidente el urgimiento de lo resuelto por este pleno para su cumplimiento inmediato muchas gracias voy a poner a votación la moción formulada por el colega senador del urgimiento estamos 24 senadores presentes en la sala necesitamos 13 votos a votación 14 votos suficiente mayoría aprobado se formula el urgimiento a la presidencia sobre el cumplimiento o no de la resolución dada en sala de sesiones le quiero sin ánimo de sin ánimo de cortar el debate quiero señalar la ley tenemos 17 puntos en el día tenemos 14 vencimientos y estamos al límite del quórum yo le pido por favor que no entremos en un debate de confrontación y llevemos esto a que se produzcan los vencimientos es una recomendación que le hago a los colegas tiene el uso la palabra el senador Luis Alberto Castillo muchas muchas gracias señor presidente yo me referiré a un tema de alto interés nacional como lo que se mencionaron aquí pero de un ámbito diferente es sabido que en los últimos tiempos fundamentalmente desde el liderazgo del gremio rural acompañado del liderazgo del gremio industrial y otros gremios que acompañan el trabajo de esos grandes gremios de la producción nacional se han acercado al congreso de la república en particular a la cámara de senadores y luego a la cámara de diputados a manifestar su altísima preocupación por las condiciones en las que se encuentran no solamente los productores que tienen sus bienes sus campos de producción sus residencias en la zona norte de la república específicamente en el departamento de concepción y en el departamento de san pedro afectados por la influencia y las acciones de este grupo delincuencial autodenominado ejército del pueblo paraguayo a nosotros nos han invitado a participar hace un par de días conjuntamente con el vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia del senado del senador Eduardo Peta el presidente de la cámara de diputados el diputado Hugo Velázquez la presidenta de la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados el presidente de la corte suprema de justicia el doctor Benítez Riera el representante del poder ejecutivo el jefe de gabinete de la presidencia del ministro Juan Carlos López Moreira los comandantes de la policía nacional y de las fuerzas militares juntamente con todos los líderes gremiales en la sede de la asociación rural del Paraguay y quiero comentar un hecho que puede relatar la situación en la que se encuentran nuestros compatriotas la reunión debía ser llevada a cabo en una sala que estaba a la entrada del edificio de la asociación rural a petición de la regional del departamento de San Pedro de la asociación rural del Paraguay se traslada la reunión más al fondo en el bloque de la regional San Pedro para evitar de que esté la prensa no porque no se quiera brindar informaciones a la prensa sino porque no se querían tener fotografías de la reunión ¿por qué razón? porque quienes estábamos ahí y fundamentalmente quienes estaban ahí en representación de esos departamentos tenían el temor de que esas fotografías y esa reunión provocasen amenazas y acciones concretas de este grupo de fascinerosos en el norte del país a corto plazo ya sea sobre ellos directamente o sobre su familia en esa reunión hemos tenido la posibilidad de participar hacer preguntas y cuestionar con una crudeza que merecía el caso y con una crudeza que luego de tantos años desarrollamos ya con una suerte de indignación yo recuerdo en los primeros años del actual gobierno cuando en este mismo pleno del senado hemos solicitado inclusive hasta la renuncia del entonces ministro del interior porque lo considerábamos incapaz para llevar adelante los procesos de combatir con eficiencia eficacia y tener resultados concretos también recuerdo vivamente que en mi caso particular he tenido críticas fuertes de parte de algunos colegas que consideraban que mis expresiones no eran las correctas políticamente para combatir a ese grupo de fascinerosos pues bien al cabo de dos años y medio tres años ese ministro es destituido por inútil pero se perdieron tres años y se perdieron más de una docena o dos docenas de vida de paraguayos pagando la ineficiencia y la falta de rigor en el combate a ese grupo de fascinerosos señor presidente apreciados miembros nosotros somos los representantes del pueblo a nosotros nos eligieron para manifestar esto en en viva y en alta voz para llevar las soluciones los gremios votaron por nosotros la ciudadanía común votó por nosotros en este momento si bien tienen toda la buena voluntad no les corresponde a ellos liderar este proceso le corresponde al congreso de la república le corresponde al senado de la nación cuyo presidente es el presidente del congreso yo me solidarizo con el presidente de la rural de la UIP y de los demás miembros que en su desesperación apelan a cualquier cosa para tratar de tener soluciones ya que ahora inclusive muchos de ellos ya no se trasladan a sus lugares de trabajo porque se van constituyendo las zonas liberadas y ante los rumores concretos que tenemos que no están comprobados no quiero ser responsable pero rumores concretos que tenemos que inclusive se tiene que apelar a grupos delincuenciales de la delincuencia transnacional del narcotráfico para tener colaboración en la lucha contra el narcotráfico en la lucha contra el EPP llegamos a un punto en que ya no podemos resistir porque sería admitir de que tenemos un estado fallido que tiene que acordar con los grupos transnacionales de la delincuencia para tener resultados en la lucha interna contra estos grupos fascinerosos con estas consideraciones señor presidente luego de escuchar las argumentaciones de siempre en esa oportunidad y sabiendo muy bien de que aquí en el senado por lo menos y tengo entendido también que en la cámara de diputados jamás se ha escatimado ningún tipo de ayuda nunca se negó un centavo cuando se solicitó en la lucha para la fuerza de tarea conjunta en la lucha para enfrentar a estos fascinerosos jamás la ley especial que aquí algunos inclusive con serias dudas sobre su constitucionalidad como usted señor presidente acompañaron ese proyecto de ley porque estábamos todos deseosos de tener un combate efectivo y una derrota total a los fascinerosos pero luego de cuatro años no tenemos resultados concretos y ya no sirven los discursos a esta altura necesitamos concretamente resultados ya no sirven las quejas ya no sirven las peticiones para que la sociedad se inmiscuya ya no sirven las quejas que nos faltan ciertos presupuestos para conseguir informaciones ya no sirven con mucha fe y confianza en el trabajo en el senado señor presidente yo le solicito a usted que ha desarrollado en esa oportunidad en esa reunión un análisis una reflexión y una propuesta concreta le solicito que sea el congreso de la república y en particular el senado de la república quien encabece esta iniciativa de recuperar la seguridad en esas zonas de la república nuestros compañeros y compatriotas de los líderes generales no tienen las herramientas para conseguir eso por lo tanto le solicito una iniciativa concreta para la próxima sesión de la constitución de una comisión especial que se inmiscuya profundamente en este tema que interactúe con las instituciones del poder ejecutivo que interactúe con la institución militar y policial que investigue lo que tengan que investigar que interactúe con el poder judicial con cuyos trabajos estamos muy muy defraudados hasta ahora incluyendo la fiscalía pero que seamos nosotros quienes lideremos este proceso señor presidente eso nos pide la ciudadanía eso nos pide la ciudadanía y nos pide el momento porque ya se acabó el tiempo de las argumentaciones y de buscar chivos expiatorios para seguir con lo mismo los rumores de profunda corrupción dentro de la fuerza de tarea conjunta los rumores de profunda corrupción de los fiscales que actúan en los casos los rumores de la profunda ineficiencia en la coordinación de las tareas de ambas fuerzas militares y policiales los rumores de la falta de unidad de mando para combatir adecuadamente eso hace a una cuestión estratégica fundamental hace a una cuestión de una falta de un plan operacional de un plan estratégico fundamental y un plan operacional para llevar adelante estos trabajos por eso señor presidente le solicito que en compañía de los señores líderes de bancada debatiendo en la sala de la presidencia oportunamente pueda salir una iniciativa concreta y la constitución de una comisión que pueda coayuvar y liderar este proceso para sacarle de encima el peso enorme que tienen nuestros compatriotas de los líderes y los líderes gremiales que tienen buena voluntad que quieren hacer que ofrecen todo tipo de cosas pero que necesitan de las instituciones del estado paraguayo porque si no estaríamos admitiendo que tenemos un estado fallido que nos puede brindar una cuestión fundamental que es un rol del estado que es el de seguridad para sus ciudadanos esta petición le hago señor presidente con el afán de que en el menor tiempo posible podamos alcanzar articular esta comisión y trabajar para que en este año tengamos los grandes resultados que en estos últimos cuatro años no pudimos tener a pesar de los grandes apoyos que le hemos dado al ejecutivo al poder al ministerio público a la justicia desde aquí humildemente desde el senado muchas gracias gracias a usted señor senador vamos a tratar en mesa directiva del lunes que viene nueve horas están invitados todos los líderes de bancada para dicha mesa a fin de tratar lo requerido por el colega senador tiene el uso la palabra el senador Juan Darío Monge muchas gracias presidente es importante el debate mi colega mi colega preopinante ha manifestado y ha reclamado de que cuando pensamos diferentes uno actúa diametralmente opuesto piensa o actúa diametralmente opuesto y es justamente la actuación diferente o el pensamiento diferente hace a la vida democrática y hace a la esencia de la democracia porque la democracia es un gran escenario donde podemos disentir y en democracia se disiente se debate y se toma determinaciones por mayoría y pareciera que últimamente que en un cuerpo colegiado donde se debate donde se disiente que es la esencia de la democracia finalmente las tomas de decisiones en mayoría se desobedecen en un cuerpo colegiado pero en el marco del pensamiento diferente se pretende denostar porque denosta quien puede y no quien cree que está denostando y decía una colega preopinante tratándole de que al señor presidente de la república de que es el hombre que desondra desondra a la patria desondra a la patria desondra al país y desondrar al país un presidente de la república con altos que marchan de contramano a los intereses nacionales y quiero citar nada más hechos porque los hechos son los testimonios de la actuación en el ejercicio del gobierno y que eran incólume sin embargo las palabras se lo lleva el viento el gobierno del presidente Carte una de sus prioridades es la atención a lo más humildes y citemos entre tantas cosas la tercera edad tecoponá que se ha invertido pero sustancialmente respecto a gobiernos anteriores que forma de desondrar a esos más humildes que gracias a inversión social ellos pueden por lo menos tener un alivio en sus condiciones de vida las viviendas sociales construidas por el gobierno del presidente Carte no tiene precedentes con gobiernos anteriores aquellos desposeídos que no tenían condiciones mínimas de vivir tan dignamente como manda la constitución hoy podemos dar cifras que alrededor de 20 mil viviendas en el ejercicio del señor presidente de la república que forma de desondrar en el ejercicio del poder atendiendo a los humildes y precautelando intereses del gobierno nacional empresas deficitarias cuasi quebradas hoy son superhabitarias y voy a citar el caso de INC que hoy vamos a aprobar inclusive un proyecto de aquellas empresas que no se sostenían financieramente nos plantea que con el cemento se puedan hacer obras rutas que gracias a la gestión exitosa hoy se puede hacer petropar que estaba en condiciones financieramente deplorables porque los fletes eran en donde lucraban empresas y directores inescrupulosos se ha ahorrado significativamente y hoy del déficit que tenía hoy se tiene más de 50 millones de dólares superhabitariamente hablando que forma de deshonrar tiene el presidente de la república por lo que está haciendo en estos casos y no hablemos del posicionamiento país que ha alcanzado el gobierno del presidente cartes ante el resto del mundo donde hay una coincidencia de los avances en términos de posicionamiento país desde el exterior es admirado sin embargo por una minoría irracional pretende sindicar al presidente de la república que deshonra a la patria en el ejercicio del poder y decía de que estos hechos son elocuentes y es el testimonio más claro de que esa mentira que se pretende instalar se desvanece porque por la elocuencia y por el testimonio tan edificante de la acción de gobierno del presidente cartes los índices de endeudamiento son razonables dicen las instituciones financieras encargadas de las opiniones autorizadas sobre el tema la estabilidad macroeconómica de nuestro país está en la vanguardia de la región y no se aparta de los países grandes desarrollados razón por la cual hoy nuestro país es el gran escenario para la inversión privada y vienen empresarios para invertir generar riqueza y dar oportunidades de empleo a la gente si esto es deshonra donde está la honra que debe gestar un presidente de la república en el ejercicio de su poder le digo y le contesto a la colega preopinando hablaba también de que el incendio del congreso el incendio del senado voy a ser más puntual el incendio del senado se ha gestado y sabemos quienes son los líderes ya dijo el colega tipo alfonso perdón que lo mencione pero voy a volver a repetir porque parece que desconoce a su esposo y a su amigo quienes lideraban el proceso de los vandálicos para luego perpetrar la quema del senado y algunos festejaban y algunos festejaban y eso está en la instancia de la fiscalía del ministerio público y existe una resolución como decía al inicio de mi intervención que la democracia es el escenario donde podemos disentir donde podemos debatir y en mayoría en un cuerpo colegiado se toma determinaciones en ese sentido me quiero permitir leer la resolución 1527 que en mayoría de este senado encomienda al presidente de la cámara Roberto Acevedo para la presentación de una querella que investigue los hechos que llevaron finalmente a la quema y destrucción del recinto de nuestra deliberación que hoy nos trae acá a un recinto diferente porque tan siquiera media hora no se puede estar en esas oficinas por las condiciones insalubres que dejaron los vándalos y quienes incitaron la quema del senado y nadie dice nada el presidente de la cámara de senadores no ha designado aún lo que el pleno en mayoría decidió darle los poderes correspondientes justamente para llevar adelante lo que reclama una colega de que se investigue y sea quien fuese el responsable pague y caiga todo el peso de la ley sobre él o los responsables de la quema del senado que nos vamos a callar y decía ella nosotros nos vamos a dejar impunes y nosotros nos vamos a callar y vamos a hablar con nombre y apellido y el ministerio público tiene la afirmación lo que corresponde es de que el presidente saque la resolución y que le dé los poderes que el plenario en mayoría ha resuelto y consultaba el colega propinante Alfonso que sucede en estos casos el artículo 190 de la constitución nacional es muy claro en ese sentido que cada cámara redactará su reglamento y por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros hoy el presidente de la cámara de senadores que es primo interpares nuestro y responsable de la administración y representación del congreso del senado ha transcurrido más de un mes y no ha dictado la resolución para darle a los profesionales para que cooperen y actúen para esclarecer la quema del senado de la nación entonces esa minoría que hoy se opone esa minoría que se asusta porque hay pensamientos diferentes sin embargo es propio de la naturaleza humana y es gran escenario de la democracia pensar diferentes pero también es propio de la democracia que cuando las mayorías se pronuncian y toman decisiones quienes administran tienen la responsabilidad de inmediatamente dictar resoluciones y se implementan las acciones correspondientes y si no sucediese así existe el mecanismo constitucional de suspender de amonestar o suspender inclusive a quien incumple sus responsabilidades y sus competencias así es que apreciados colegas senadores y senadoras de la nación es importante el debate pero me permito expresarle de que mi capacidad de asombro ha rebasado pero extraordinariamente porque alguien ha expresado que el presidente deshonra al país sin embargo he citado hechos unos pocos unos cuantos nada más de que representa finalmente las acciones fecundas que atienden a los más pobres y voy a sumar a los jóvenes como nunca antes después de Carlos Antonio López de Rodríguez de Francia tienen hoy oportunidad para que sus fértiles mentes recojan conocimientos en las grandes universidades del mundo y luego vengan acá en nuestra patria a ser los actores del futuro que sueñan los jóvenes esos jóvenes esos hijos jóvenes que yo tengo sueñan un país mejor esos hijos de ciudadanos y ciudadanas niños como yo también tengo hijos niños quiero ese país mejor para mis hijos niños como quiero cientos de miles de compatriotas que no tienen el pan de cada día que no tienen hogar y en esa senda está trabajando el señor presidente de la república para mejorar las condiciones de vida y en homenaje y en honra al gran partido colorado que le dio la gran misión de presidir la nación paraguaya muchas gracias tiene la palabra la senadora de Sire Masi acá el líder me está diciendo que pase entonces le voy a hacer caso pero yo no le critiqué a Santiago Peña en su calidad de candidato al final de cuentas si de por ahí pasa la interna y pasa vamos a tener un opositor en el palacio de López medio acomodadito pero opositor al fin gracias vamos a empezar el orden del día proyecto de resolución por la cual se pide informe al congreso nacional sobre el contrato vigente no apretó nomás sobre tabla punto uno si tiene la palabra la senadora Mita Busigi ah no ya pasó ya había pasado de cualquier manera gracias presidente iba nada más que responder a la a la colega sobre lo que puede el partido colorado bueno agradezco mucho proyecto de resolución por la cual se pide informe al congreso nacional sobre el contrato vigente para la cobertura de seguro de edificios a votación en general aprobado en general en particular artículo primero a votación aprobado artículo segundo a votación aprobado artículo tercero a votación aprobado artículo cuarto a votación aprobado artículo cinco de forma siguiente punto lo orden del día tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti sobre tablas presidente lo que había expresado sobre la necesidad de declarar la declaración de emergencia ya aprobada y la necesidad de proveer los fondos necesarios y necesitaríamos cuarto intermedio de dos minutos no sé la presidenta de la comisión de presupuesto para dictaminar y poder tratar inmediatamente se traslada a la presidenta de la acción de presupuesto de Ciremasi un ratito senador Velázquez por favor si pueden ocupar su lugar no no por favor le pido vengan a ocupar su lugar usted vicepresidente tiene que ocupar su lugar y bueno en el cuarto intermedio a votación cuarto intermedio cinco minutos suficiente mayoría aprobado pasa cuarto intermedio un saludo 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 Gracias. 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 Luego del cuarto intermedio aprobado para el dictamen correspondiente de la Comisión de Hacienda, se reanuda la sesión y tenemos la lectura del dictamen. Nuestra Comisión de Hacienda y Presupuestos aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por ley número 5554 de fecha 5 de enero de 2016, Presidencia de la República, Secretaría de Emergencia Nacional y Ministerio de Defensa Nacional. Tiene el uso de la palabra la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Senadora de Siremasi. Gracias, Presidente. Creo que la exposición ya se hizo cuando se pidió el tratamiento sobre tabla. Se trata de una ampliación de 10 mil millones para cuatro municipios. Ayolas, 3 mil millones. San Ignacio, 3 mil millones. Villa Florida, 1 mil 500 millones. Llave Brut, 2 mil 500 millones. La Comisión dictaminó por la aprobación sin modificaciones. Teniendo el dictamen de aprobación sin modificaciones, pongo a votación el proyecto en general. A votación, por favor. Suficiente mayoría aprobada. Cuánta de siete artículos. Artículo primero, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo segundo, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo tercero, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo cuarto, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Artículo quinto, a votación. Vamos a votar, por favor. Suficiente mayoría aprobada. Artículo sexto, a votación. Suficiente mayoría aprobada. Séptimo, de forma, pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Decisiones y Presupuestos aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que concede pensión gracias a la niña Sol Estefani Quintana Redes, hija del extinto Rodrigo Quintana. Tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora de Cire Masi. Gracias, presidente. Acá la comisión sugiere la aprobación, pero con modificaciones. Todos sabemos que Sol es la hija de Rodrigo Quintana, que fue asesinado en el PLRA, pero la pensión no puede salir a nombre de Sol, porque ella es menor de edad, tiene 8 años. Entonces el cambio sale a nombre de la madre, que se llama Leticia María Redes Mora. Esa es la aprobación con modificaciones cambiando el nombre de la beneficiaria. Quiero aclarar que acá se va a cruzar con la pensión graciable que Diputados aprobó para el padre de Rodrigo Quintana. Y ahí hay un problema familiar que creo que no viene al caso, es una cuestión privada, pero de todos modos estamos ya aprobando esto que va a ir destinado a la hija, pero el nombre es de la madre, como tiene que ser. Aprobación con modificaciones, presidente. Debe hacer una consulta a la presidenta. Como no está especificado en el artículo primero, si es hasta la mayoría de edad o por siempre, si no se considera el tema de incorporar, porque a veces trae dificultades con relación a eso, porque sale a nombre de la madre. Y debería ser presidente hasta la mayoría de edad, ¿verdad? De ella, y en todo caso ahí vemos, claro, ¿verdad? Podría ya por comisión, la plenaria puede autorizar para que ustedes hagan la corrección, entonces, presidente, de eso. La comisión de estilo se va a encargar de eso. Entonces, la modificación incluye que sea hasta la mayoría de edad correspondiente. Hasta la mayoría de edad, el nombre de la madre. Pongo a votación el dictamen del proyecto en general. A votación, suficiente mayoría aprobado, tiene cuatro artículos, cinco de forma, artículo primero a votación, suficiente mayoría aprobado, artículo segundo a votación, suficiente mayoría aprobado, artículo tercero a votación, suficiente mayoría aprobado, artículo cuarto a votación, suficiente mayoría aprobado, quinto de forma. Vuelve a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación de Hacienda y Presupuestos y de Obras Públicas aconsejan la aprobación con modificaciones al proyecto de ley que establece la utilización de cemento hidráulico en los proyectos de obras viales. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Legislación, senador Enrique Baqueta. El presente proyecto de ley tiene por objeto la promoción, el fomento y el incentivo a la utilización del cemento hidráulico en las construcciones viales realizadas por el Estado. Se establece un cronograma evolutivo de porcentajes de obras viales que deberán ser realizadas por el Estado, en donde se establece un margen preferencial por el cemento hidráulico, ante otro tipo de componentes en un nivel del 75%. Como el motivo principal del proyecto es el incentivo a la producción local de cemento, los estudios técnicos expresan que lo que se debe establecer en los proyectos de obras viales del Estado es la utilización del pavimento rígido, cuyo componente principal es el cemento Portland, el cual es producido por la industria nacional. Entonces, lo que debe promoverse es la utilización del pavimento rígido en las obras viales realizadas por el Estado, cambiándose de esta manera en la cápita del presente proyecto. Dada la importancia del fomento a la industria nacional y la viabilidad económica del presente proyecto, la Comisión de Legislación aconseja la aprobación con modificaciones del presente proyecto de ley. Gracias, señor Senador. Tiene el uso de la palabra la Senadora de Siremasi por la Comisión de Hacienda. Gracias, Presidente. Como las comisiones de Hacienda y de Obras han trabajado en conjunto, entonces me gustaría que le he pedido al Senador Castiglioni como representante de la Comisión de Obras si puede explicar porque es el que más ha trabajado técnicamente y el que puede responder algunas consultas de colegas si es que así quieren. Entonces, con la autorización de la plenaria, el vocero de la Comisión, en nombre de la Comisión, el Senador Luis Castiglioni. Gracias. Por ambas comisiones, Hacienda y por Obras Públicas, el Vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas, Senador Luis Alberto Castiglioni. Muchas gracias, señor Presidente. Rogaría que la Sala Técnica pueda tener a bien presentar un documento digital que hemos entregado para que facilite la explicación y el entendimiento de los colegas. Adelante, por favor. No se refiere al ámbito, no se refiere a este tema. Hay otra presentación, por favor. Se refiere a, sí, a exactamente. Le voy a ir diciendo para que avance a la Sala Técnica. El tema de la utilización del cemento Portland nacional para la construcción de obras viales es un deseo largamente acariciado desde hace muchísimo tiempo. Diversos factores han contribuido que hasta ahora no se haya podido concretar la posibilidad de proyectos de ingeniería viables que luego puedan ser ejecutados y convertidos en carreteras con pavimento rígido como se llaman a las carreteras construidas con cemento Portland que es el aglomerante para el hormigón que se utiliza para la carretera. Hubo intentos, hubo experimentos que nos dieron resultado por distintos factores. Falta de planificación, falta de proyecto de ingeniería adecuada, falta de coordinación e inclusive la aún debilidad en la provisión desde el Paraguay de la cantidad de cemento adecuado. Este es el tiempo en que se han superado Les pido a los funcionarios allá que están atrás que guarden un poquito de silencio y la gente está hablando por celular si puede también hacerlo afuera del recinto del Senado porque se escucha mucho ruido. Gracias. Puede continuar. Este es el tiempo en el cual se han superado muchas de esas dificultades y por esa razón en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que quiere incentivar la utilización de pavimento rígido en la utilización de pavimento rígido en las carreteras a ser construidas a partir de este año si es posible o del próximo año y en los años sucesivos. Quisiera hacer una breve reflexión sobre la situación del Paraguay respecto a las obras de infraestructura vial y cómo nos ubica en el contexto del foro de competitividad mundial. Por favor, si puede pasar a la siguiente a la siguiente muestra. No se ve muy bien, lamentablemente creo que nos hicieron lo que no es la no es la es lo que yo ya he pasado pero voy a tratar de de explicar. el Paraguay respecto a América Latina está solamente por encima de América Latina en lo referente al ámbito del ambiente macroeconómico. Luego en general está por debajo de todo de todo el desempeño de América Latina y respecto al mundo si nosotros tenemos una calificación la máxima calificación en cuanto a competitividad respecto a la infraestructura es de siete que casi lo tiene Suiza en primer lugar y luego están los Estados Unidos con seis aproximadamente y el Paraguay tiene dos es decir tenemos un pobrísimo desempeño en general en competitividad de infraestructura lo cual nos hace concluir que tenemos que avanzar a pasos agigantados en el tema de la construcción de infraestructura pero no solamente la cantidad de infraestructura vial es lo que cuenta para la competitividad sino también la calidad de las rutas si puede por favor pasar la otra lámina como podrán ver el promedio global en cuanto a al foro de competitividad el foro económico mundial el promedio global de calificación de todos los países es de 4,35 el promedio en américa latina y el caribe es de 3,54 el paraguay está en alrededor de 2,25 esto se refiere a la calidad de las rutas tenemos rutas en lamentables condiciones de calidad tenemos rutas que no es necesario hablar mucho de ellas porque al transitar por ellas no damos cuenta tanto aquí cercanamente como más afuera de la capital entonces si usted si pasa por favor la otra lámina quisiera que mis colegas se fijen en esta lámina las láminas donde se notan las deformaciones del pavimento flexible es decir del asfalto estas son fotografías tomadas de unas carreteras donde se utiliza muchísima carga pesada en Uruguay pero son muy similares idénticas a las fotografías que se tomaron en la ruta 3 la ruta 3 que viene del norte y viene y termina en el acceso norte por limpio Mariano Arroca Alonso hasta Asunción los colegas que transitaron por esas rutas en los últimos años acaba de repararse a un costo multimillonario en dólares venían en este tipo de carreteras con unas huellas tremendas fruto de prácticamente es como si esas carreteras que teníamos en el campo donde las carretas transitaban y teníamos huellas profundas en algunos casos uno podía ir a sentarse claramente en las huellas y los pies tocaban el fondo y uno podía cómodamente sentarse en el borde fruto de la falta de control adecuado de los pesos pero al mismo tiempo fruto del diseño inadecuado y la utilización de pavimento flexible que para ese tipo de carga ya no resiste esto ha ocasionado si ustedes transitaban por ahí yo siempre transitaba hacia mi pueblo que los camiones y los automóviles por el gran riesgo que ocasionaba circulaban en la otra vía de contramano poniendo en un riesgo tremendo de accidentes en general accidentes que se llegaron a producir en varias oportunidades cerca de 25 de diciembre y cerca de San Estanislado por esa razón por estos temas también por el tema de la seguridad hay que tener en cuenta que tenemos que evolucionar en la construcción de carreteras de alta calidad y que ofrezcan seguridad las carreteras con pavimento rígido tienen la enorme ventaja de que duran muchísimo tiempo más que el pavimento flexible duran décadas se pueden proyectar a 15 20 años 30 y en este momento en Canadá y en los Estados Unidos se empiezan a proyectar carreteras con 100 años de proyección esas carreteras ofrecen seguridad a mantenimiento cero y aparte de eso tienen una serie de beneficios como los que se mencionan ahí hay mayor adherencia entre el neumático y el pavimento no se produce en deslizamiento por película de agua sobre el pavimento hay menor distancia de frenado no se requieren intervenciones periódicas de mantenimiento aquí en la Cámara de Senadores estamos permanentemente aprobando préstamos para sustentar el programa de gestión de mantenimiento por niveles de servicio 15 20 30 millones de dólares porque cada 5 años tenemos que intervenir y mantener las rutas con esto del pavimento rígido se va a acabar eso no se deforman ni se producen agüellamientos siguiente lámina por favor aquí yo no sé si están en condiciones de pasar esto era una pequeña filmación que se realizó luego de intervenir en Uruguay que ellos están iniciando el proceso y les ha ido muy bien creo que no están en condiciones pero relataba de mano de boca de los choferes como ha cambiado radicalmente la situación de ellos siguiente siguiente por favor este es un factor fundamental la materia prima es del 100% de origen nacional aquí tenemos cemento Portland aquí tenemos piedra basáltica paraguaya aquí tenemos arena lavada del Paraguay que son los principales componentes así que tenemos el 100% de origen nacional a las principales materias primas al mismo tiempo de que la construcción de pavimento rígido implica mayor cantidad de mano de obra de obreros se utilizan las maquinarias respectivas pero hay mucho más mano de obra ocupada en la construcción del pavimento rígido y se pretende que paulatinamente a medida que avance la construcción de pavimento rígido se vaya sustituyendo la importación de asfalto que se utiliza para la construcción de pavimento flexible se vaya sustituyendo y finalmente los millones y millones de dólares que alcanzan 17, 20, 25 o 30 millones de dólares al año y creo que cada año aumenta más vayan quedando exclusivamente en la República del Paraguay otra planilla por favor acá hay unos ejemplos que yo les quiero mostrar porque hay gente hay algunas personas que creen que los costos iniciales son demasiado altos respecto al pavimento flexible del pavimento rígido estos son costos reales no se ven bastante bien pero quiero resaltar la ruta nacional 24 que está hacia la izquierda en Uruguay se hizo una licitación y se presentaron las dos propuestas concreto asfáltico y concreto de cemento Portland lo azul es concreto asfáltico hormigón y lo marrón es concreto asfáltico concreto hormigón y concreto asfáltico fíjense ustedes que a un periodo de diseño de 15 años para altas tasas de tráfico como tenemos en Paraguay por la cantidad enorme que tenemos de camiones con altísima carga de granos y de cargos ustedes no se olviden que estamos en un país mediterráneo fíjense ustedes que quienes ganaron la licitación a menor precio ganaron los primeros salieron los que presentaron la oferta con hormigón de cemento Portland en la ruta número 12 a la derecha lo mismo ocurrió a la izquierda salió era una nueva tecnología a la derecha una tecnología tradicional de 20 centímetros de espesor y aún así salió más barato el cemento el hormigón de cemento Portland siguiente lámina por favor este es un modelo que se hizo para la ruta 2 si en la ruta 2 se utilizase el pavimento en base al cemento Portland se tendría a 10 años de diseño fíjense ustedes el costo del cemento hormigón es más barato que el cemento asfáltico a 15 años es mucho más barato a 20 mucho más barato como lo podrán notar el único caso el único caso en donde el pavimento flexible el pavimento asfalto al principio es más conveniente cuando hay muy poco tráfico cuando hay muy poco tráfico como la segunda lámina en la línea azul ustedes notarán que está por encima de la línea marrón que es del hormigón y luego a medida que aumente el tráfico ya nuevamente se torna más conveniente el pavimento rígido hormigón siguiente lámina por favor con todos estos con todas estas exposiciones quiero decir porque hay una duda respecto a la capacidad que tiene el paraguay en este momento de la provisión de cemento Portland nosotros nos hemos reunido con la con el presidente de la industria nacional de cemento la industria nacional de cemento ha hecho grandes inversiones y se va está en este momento en la apertura de unos nuevos altos hornos con los cuales se van a duplicar los niveles de producción al punto tal que para el 2000 para este año para este año a fin de año la industria nacional de cemento ya va a estar en condiciones de producir 800 mil toneladas al año si a eso sumamos la capacidad de producción de cemento Iguazú también industria nacional privada pero nacional que va a producir 500 mil toneladas al año tenemos 1300 toneladas año ya para este año capaz de proveer para la construcción de pavimento rígido si nos trasladamos al año 2020 ya va a estar operando otra industria nacional con inversión extranjera italiana que se va a empezar a montar a partir de este año cerca de Vallemí con esa con esa entrada en trabajo en operación de la fábrica el Paraguay en el año 2020 va a producir con la INC mil toneladas por año cemento diríamos la fábrica italiana en ese momento estará produciendo 750 toneladas mil toneladas por año con lo cual alcanzaríamos 2450 toneladas año en detrimento de lo que ahora producimos que apenas estamos produciendo 600 mil sumado a los dos la industria nacional y sumado a la industria Iguazú el Paraguay va a tener suficiente materia prima nacional para proveer no solamente la construcción de pavimento rígido sino para hacer frente a todo el proceso de crecimiento en infraestructura edilicia y de todo tipo de infraestructura en la república las tres industrias nacional Iguazú privada y la industria italiana que se va a montar a partir de este año cerca de Valle de Mí van a tener condiciones concretas de proveer con suficiencia con suficiencia la cantidad de materia prima con todo esto señor presidente yo creo que es ha llegado el momento de dar el espaldarazo a iniciar el proceso de construcción con las nuevas tecnologías y con el proyecto de ingeniería adecuado para que se inicie en el Paraguay este proceso en el Paraguay se está construyendo aproximadamente 200 kilómetros por año de pavimento nosotros hemos sido conservadores y hemos puesto en el proyecto que se vaya cada año aumentando de 15% al 25% y hasta el 30% al 35% en el tercer año supongamos que sean 35% de 200 kilómetros de pavimento al año son aproximadamente 60 kilómetros solamente de pavimento rígido no es mucho pero es lo necesario para iniciar el proceso de utilizar materia prima nacional de que se queden el dinero en el Paraguay para nuestras industrias nacionales de que se utilicen materia mano de obra nacional y que se utilicen las nuevas tecnologías que ya lo tienen en otros países y que este es el momento que se transfieran al Paraguay como el White Topping por ejemplo que es una nueva tecnología que aplicada aquí va a hacer que se tengan carreteras mucho más baratas y utilizables 25, 30 y 40 años así que señor presidente con estas argumentaciones yo solicito a mis colegas que demos el espaldarazo a la industria nacional que demos el espaldarazo al desarrollo nacional con la utilización y con mayor calidad de rutas y demos el espaldarazo a la construcción de pavimentos rígidos que sea un verdadero modelo no solamente en el Paraguay de construcción de carreteras sino en toda la región muchas gracias a usted señor senador no teniendo más comisiones que dictaminar se le concede el uso a la palabra al senador Ramón Gómez Belangeri gracias presidente honorario de cámara y dejando en claro que estamos a favor de la industria nacional acá no especifico bien el colega pero hay una realidad en este momento la industria nacional de cemento lo máximo que puede producir con su nuevo horno con lo que van a estar va a entrar son de 14 millones de bolsa al año para un kilómetro para un kilómetro de asfalto del cemento se necesita para un kilómetro 100 mil bolsa usando el 50% de capacidad de industria nacional de cemento lo máximo que se podría llevar es a faltar mirando lo que es la industria nacional mirando lo que es la industria nacional de cemento que es de todos los paraguayos 70 kilómetros al año de acuerdo a los informes que nosotros tenemos hay una de cerca no de 235 cerca de entre 400 y 500 y entre asfalto reparado hay 1235 kilómetros al año actualmente nosotros estamos de acuerdo señor presidente estamos si la industria nacional de cemento porque una cosa es levantar la capacidad del horno por el cambio de combustible que es el principal obstáculo que era el full oil que ahora se está dando se saca ese obstáculo se va a estar produciendo mucho más pero lo que necesita la industria nacional de cemento es la construcción de una tercera línea la construcción de una tercera línea para una mayor producción y el costo va a ser súper reducido por el mismo por la rápida recuperación que tiene entonces lo que nosotros tenemos que darle es la posibilidad a la industria nacional de cemento con el acompañamiento del parlamento nacional ya que tenemos que acompañar este tipo de iniciativas y de tratar de una vez por todas que se utilice lo que nosotros tenemos en la construcción de una tercera línea que de acuerdo a los datos que pudimos obtener orillaría cerca de los 130 millones de dólares y que en un año estaría ya con posibilidad y en funcionamiento con eso con eso sí podríamos ir y podríamos cumplir el objetivo que presenta esta ley porque en este momento si nosotros y si esta ley entra en vigencia desde el mismo día al salir del parlamento nacional lo que estaríamos haciendo es acompañarla a la producción nacional seguramente por eso son de origen nacional pero sí lo que estaríamos es exigiéndole al estado paraguayo para que todos los segmentos que se lleguen a utilizar en estos primeros 15% sean de industria nacional pero dirigido a la única empresa privada que tenemos ahora en la construcción del segmento yo creo que por lo vuelvo a repetir aplaudo la iniciativa de los proyectistas de este pero yo creo que por la salud del país por la salud y por para que esto se lleve bien a se lleve bien sería importante aceptar esto con modificaciones pero que entre en vigencia en un año de sancionar la ley para que así la industria nacional del cemento con el gobierno pueda pedir pueda tomar los recabos necesarios pueda pedir el préstamo correspondiente y que la industria nacional del cemento pueda competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas en estos momentos si esto entra y rige la ley los beneficiarios va a ser el mayor beneficiario va a ser esa única empresa privada que está ahora y la empresa italiana como lo dijo el propinante que se está instalando y que va a estar en funcionamiento en un año o un año y medio más teniendo en cuenta que la materia prima que tiene el Paraguay para la para la elaboración del cemento tiene una materia prima que puede durar de 500 a 600 años según los estudios correspondientes yo creo y le pido al plenario acompañar este proyecto pero que su vigencia sea dentro de un año para darle la oportunidad a defender lo que es nuestro y a defender una industria tan cara a nuestro sentimiento y al pueblo paraguayo y a toda una ciudad y a todo un pueblo como es la industria nacional de cemento muchas gracias señor presidente a usted señor senador tengo entendido que está de acuerdo aprobado con modificaciones haciendo esa observación cuando lo hacemos en particular le recomiendo si puede mirar el artículo 2 está básicamente contemplado proporcionalmente por año no proporcionalmente está pero que la vigencia sea de acá un año correcto vacatio lexi vamos a dar el uso de la palabra a la senadora esperanza martínez gracias presidente brevemente nada más con este tema de la construcción de rutas nosotros apoyamos la posibilidad que la industria del cemento paraguayo para la industria del cemento paraguaya y que sobre todo con mano de obra paraguaya y que podamos crear empleo y sobre todo podamos restituir el petróleo para que sabemos su costo sabemos su contaminación etcétera y todos los elementos favorables que ya lo señalaba el senador que me precedió en el uso de la palabra pero en realidad la preocupación con el tema del ministerio de obras públicas es que los contratos que se suscriban con las empresas puedan realmente generar garantías al país para que la construcción y sobre todo aquí que vamos a iniciar el uso de nuevas tecnologías en realidad sea de manera correcta y con calidad porque ¿cuál es la historia? en todas partes del mundo dura 100 años pero acá en Paraguay va a durar tres meses entonces si vamos a plantear situaciones de cambio de tecnología y las empresas van a venir aquí y van a comenzar a innovar pero resulta que finalmente no va a salir tan bien como tiene que salir y finalmente vamos a tener los mismos problemas que tuvimos en los primeros emprendimientos yo quisiera recalcar una este una llamada de atención de los contratos y sobre todo de las licitaciones que se están haciendo por el tema después del incumplimiento las rutas que tienen que durar 10 años duran un año y después finalmente no hay responsabilidad de los oferentes o de las empresas constructoras y este es un drama en el Paraguay en todas las rutas y el segundo drama que atravesamos con este tema de obras públicas es la falta de una política de señalización de las rutas la organización mundial de la salud dice que el 60% de la accidentabilidad en las rutas se puede atribuir a la mala calidad de la señalización acá en Paraguay las rutas no tienen banquinas no tienen señalizaciones las curvas uno por viajar todos los fines de semana y en realidad es casi como un asfalto que va con algún destino uno no sabe por qué ciudad pasa uno no sabe dónde hay curvas uno no sabe dónde puede quedarse cuando tiene una necesidad de quedarse al costado de la ruta etcétera y ese es un tema que no sé miles de veces se ha señalizado pero no es corregido con las empresas entonces yo aliento este avance hacia el uso del cemento paraguayo pero sobre todo al senador Castiglioni perdone que lo mencione debería también haber alguna reunión entre el parlamento y este la el ministerio obras públicas para poder en realidad revisar estos contratos estas licitaciones internacionales y poder garantizar aquí saliendo a Clorinda o saliendo a Pedro Juan Caballero por dar alguna de nuestras fronteras las rutas tienen otra calidad tienen otro nivel de señalización tienen otro rendimiento en términos de uso en el tiempo y nosotros aquí no podemos corregir eso a pesar de la inmensa cantidad de recursos que hemos entregado al ministerio obras públicas en este gobierno gracias presidente a usted señora senadora tiene el uso la palabra el senador Luis Alberto Castiglioni para evacuar las consultas sí gracias señor presidente respecto a a las inquietudes del apreciado colega el don Ramón Gómez los proyectos de ingeniería llevan tiempo de elaborar los proyectos de ingeniería son tienen muchos detalles que se inician desde el estudio profundo de los suelos y luego la proyección de las distintas estructuras infraestructura estructura y superestructura para la construcción de los pavimentos ese proceso no dura poco tiempo ese es un proceso que aquí vamos a iniciar con esta con esta nueva modalidad es decir esto evidentemente no se va a iniciar sino en el siguiente año porque en este año lo que se va a lograr es si Dios quiere y con la ayuda de los colegas la sanción la promulgación y luego la reglamentación del proyecto de ley yo estimo que todo esto va a llevar un proceso de alrededor de seis meses es decir esto tendríamos alrededor de octubre o noviembre reglamentado por lo tanto va a empezar el proceso de los proyectos de ingeniería de la selección de las carreteras de la selección de las vías recién el próximo año con lo cual vamos a tener tiempo también le digo al colega don Ramón que para fin de año como acabo de relatar y puede pedir las comisiones que así lo requieran pueden pedir los informes a fines de año la industria nacional de cemento va a estar en condiciones de proveer entre 750 mil y 800 mil toneladas año más 450 mil toneladas año de la industria Iguazú y aquí quiero hacer una un paréntesis cuando hablamos de industria nacional no hablamos solamente de la industria del estado paraguayo que es INC industria nacional se refiere a todo lo que aquí en el Paraguay se está elaborando con mentes paraguayas con capacidad paraguaya con aporte paraguayo es decir el capital privado que se arriesgó y puso la cementera de Iguazú también es industria nacional los italianos que van a venir a montar aquí una empresa también van a ser industria nacional van a traer su dinero su tecnología van a fundar un pueblo y van a utilizar la materia prima para hacer este cemento Portland paraguayo porque por cada bolsa va a decir hecho en Paraguay es decir en este momento yo estoy convencido en este momento por todas las investigaciones que hice con la gente de la industria nacional de cemento ya estaremos en condiciones de empezar a proveer para que se inicien carreteras con 20 kilómetros porque así se va a comenzar 20 kilómetros al año pero dentro de 3 años cuando tengamos que hacer 60 kilómetros ya vamos a tener capacidad de 1500 toneladas año de producción de cemento por la nacional así que yo creo que con eso estamos de sobra y finalmente la preocupación del colega también mi amigo don Ramón la instalación de la industria proyectada de los italianos evidentemente va a ser necesario la readecuación de las líneas la readecuación de las líneas de energía para que se tenga suficiente energía ahí para producir como se debe producir y con los objetivos de producción que se tienen esta es una cuestión ya solamente de sentido común y al mismo tiempo una cuestión de objetivos con plazos concretos así que yo creo que hasta ahora estamos teniendo todo bien cuidado y si hubiese algún tipo de inquietud esta es una ley general que va a salir que va a ser reglamentada si hay necesidad de una de repente un complemento modificatorio lo tendremos a tiempo nuevo nuevamente pero es necesario iniciarlo Uruguay lo inició con 20 kilómetros y en este momento ya tiene su ruta 24 por donde van donde utilizan los camiones con mayor peso transportando madera reforestada hacia los lugares de factoría y hacia los puertos ya sin ningún tipo de dificultad se arriesgaron lo hicieron utilizaron tecnología adecuada y en este momento yo le he sugerido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Industria Nacional del Cemento que firmen un convenio con el Ministerio de Obras Públicas del Uruguay para que haya un intercambio fluido de información y tecnología para que aquí ya no experimentemos nada sino hagamos lo que ha funcionado de tal manera que tengamos carreteras eficientes y aumentemos nuestro handicap en el nivel de competitividad global nuevamente con todo esto solicito la aprobación del proyecto de ley gracias señor senador tiene el uso la palabra el senador Juan Darío Monjes muchas gracias presidente es un emprendimiento de mucha importancia para el país por lo que representa la inversión en obras de infraestructura de industrias nacionales y en ese sentido en la Comisión de Hacienda tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la empresa estatal INC acompañado de técnicos en donde nos ha relatado la experiencia en términos de duración en términos de calidad y por sobre todas las cosas rentabilidad de la inversión y en esa exposición los técnicos venidos con una experiencia que nos ha demostrado Giron del Uruguay las carreteras construidas porque la experiencia que tenemos son las grietas y también las uniones que se tienen nos ha manifestado que la alta tecnología hoy día salvan todas esas dificultades en términos de optimización en el servicio de quien lo utiliza y fundamentalmente la alta rentabilidad y por lo que representa la industria nacional de cemento por la capacidad extraordinaria de producción en el horizonte de su vida por lo que representa el insumo que tenemos y una de las preocupaciones del colega Ramón Gómez de otorgarle el tiempo decía el presidente de la industria nacional del cemento de que la capacidad de producción hoy en las condiciones actuales sin hacer la inversión y el aumento de producción en víspera estaría para satisfacer una demanda de construcción año de 50 kilómetros tan solo la industria nacional del cemento INC no así las otras industrias nacionales que se dedican al mismo rubro que sería superior entonces solo a los efectos de brindar información de primera mano ante la preocupación y el planteo del colega Ramón de que se declara un vacacio a esta normativa sin embargo creo que su preocupación queda salvada en razón de que hoy las condiciones actuales estarían en condiciones de satisfacer una demanda de construcción año de 50 kilómetros y más por lo señalado por el colega propinante de que se tomará el tiempo en la formulación de los proyectos y alcanzará el tiempo planteado por el colega Gómez Belangeri para que tengamos el tiempo y la competitividad requerida para este emprendimiento muchas gracias presidente gracias a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador Ramón Gómez Belangeri gracias señor presidente pero a ningún paraguayo yo me acuerdo que cuando me tocó también cuando estaba en el 93 al 98 ver la situación de lo que era cuando eso ante el cuando iban a venir las empresas a competir con la Antelco y donde está la Antelco ahora donde está la Copaco como está la Copaco esta es la misma situación nosotros acá el pueblo paraguayo está preocupado porque hay un sector importante un sector importante que hace tiempo quieren que las empresas públicas se fundan hay un sector importante de grupos económicos que lo que piden es realmente y en esta instancia que le cuesta a ellos ya ahí me da la razón cuando el mismo preopinante los dos propinantes dijeron que en seis meses iba a estar la reglamentación sabemos de cuánto conlleva los proyectos y que le cuesta darle la oportunidad a la industria nacional del cemento de tan solo 12 meses porque es mentira le pudo haber dicho el presidente de la industria nacional del cemento que iban a estar en condiciones pero no están en condiciones el que conoce y el que sabe y el que sigue y si no pues que miren nomás las declaraciones juradas que se presentan en el ministerio de hacienda de cuántas bolsas por mes están haciendo yo no creo porque esa tenaz oposición a que le den un año de plazo a la industria nacional del cemento y al gobierno y al ministerio de obra pública pues tiene que trabajar en forma conjunta acá no está solamente la industria nacional del cemento estamos hablando de que esto se dé la seguridad la transparencia necesaria y que se dé una oportunidad a una institución pública que hace años quieren eliminarlo que hace años un sector económico está con la idea de privatizar esta industria nacional del cemento que tiene una materia prima de 500 a 600 años yo le pido si es 6 meses y con 6 meses más para dar inicio y darle la posibilidad de por lo menos a las personas que están al frente de la industria nacional del cemento y a este gobierno de que puedan hacer y puedan tener la herramienta necesaria para que puedan para que puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas gracias señor presidente gracias señor senador voy a poner el proyecto a votación en general y cuando ingresamos en particular me gustaría que mire el artículo 6to de la versión de la CAMP 6 meses allí usted puede intervenir y hacer la propuesta correspondiente son 7 artículo 6 y 1 de forma a votación del proyecto en general suficiente mayoría aprobado artículo voy a poner en consideración la dictamen de la comisión de obras públicas con hacienda y presupuesto artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo segundo a votación suficiente mayoría aprobado artículo tercero a votación suficiente mayoría aprobado artículo cuarto a votación suficiente mayoría aprobado artículo quinto a votación suficiente mayoría aprobado se le da el uso de la palabra si quiere aquí hacer la modificación al senador Ramón Gómez Berlangeri gracias presidente ya fundamenté bastante en este punto en vez de 6 meses elevar a 12 meses entonces a un año entonces con esto con la reglamentación estaríamos dándole la posibilidad a la industria nacional para que se pueda la propuesta dice el artículo sexto que vamos a votar la presente ley será reglamentada por un plazo máximo de 6 meses a partir de su promulgación se elevaría a 12 meses plazo máximo para hacer la reglamentación correspondiente esa es la propuesta la moción del senador Gómez Berlangeri pongo a votación sobre el punto del senador Luis Alberto Castiglioni ahí lo que correspondería en todo caso para que podamos llegar a un acuerdo es que sea como plazo máximo es decir si no se si no se culminan 6 meses y sea 9 meses pues bien que a partir de 9 meses sea pero no poner 12 meses entonces estaríamos limitando la capacidad de empezar a hacer los proyectos que sea como plazo máximo correcto acá dice la presente ley será reglamentada en un plazo máximo de 6 meses la propuesta del senador Gómez Berlangeri es poner 12 meses como plazo máximo tiene el uso de la palabra el senador Ramón Gómez Berlangeri no presidente que quede ahí y que se ponga otro inciso y que entre en vigencia un año de la promulgación entonces pongo a votación en el artículo sexto versión le explico para la reglamentación quedaría así como dictaminó la comisión suya decidió hacer votar este artículo 6 meses para la reglamentación y él plantea en su momento como séptimo artículo hacer un nuevo artículo para entrar en vigencia la presente ley recién en un año de su promulgación a votación a votación el artículo de la comisión de obras públicas y hacienda suficiente mayoría aprobado ahora la propuesta del senador Gómez Berlangeri tiene el uso de la palabra el senador Gómez Berlangeri entre en vigencia un año de la promulgación la presencia sería más o menos así la presente ley entraría en vigencia a partir de un año de su promulgación esa es la propuesta que plantea el senador Gómez Berlangeri a votación le aclaro de vuelta ya se votó suficiente mayoría aprobado pero me pide aclaración se votó todos los artículos así como está lo que tienen ustedes dentro de su expediente se incorpora un séptimo artículo que es que la presente ley entra en vigencia a partir de un año de su promulgación lo que se llamaba Cateo Legis y es lo que se votó y quedó aprobado si alguien pide rectificación de votos está bien artículo séptimo de forma vuelve a la Cámara de Diputados siguiente punto del orden del día las comisiones de legislación de Hacienda de Cultura y de Salud Pública aconsejan el rechazo del proyecto de ley que promueve la actividad física deportiva y fisioterapéutica para adultos mayores en todo el territorio nacional tiene el uso de la palabra el senador Enrique Baqueta por la comisión de legislación va a ser va a vitaminar la comisión de cultura también por legislación tiene el uso de la palabra por ambas comisiones la senadora Blanca Ovelar presidenta de la comisión de cultura muchas gracias presidente la finalidad del proyecto es la promoción de la actividad física deportiva y fisioterapéutica para adultos mayores en todo el territorio nacional en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales la autoridad de aplicación sería la Secretaría Nacional de Deportes nosotros hemos solicitado informes y según el informe del Ministerio de Hacienda se cuenta con presupuesto dentro de un programa de desarrollo de la práctica física deportiva ya la Secretaría de Deportes hace eso y la ley así como está es una buena intención pero adolece de cuestiones de fondo y forma porque no se puede establecer la promoción de actividad fisioterapéutica sobre todo cuando eso se trata de una cuestión absolutamente médica que no puede ser establecido por ley la intención de los hábitos saludables de vida para llevar a una vejez saludable y seguir haciendo deportes está muy bien pero la materialización de esa intención en esta propuesta no es clara y lo que se crea es una estructura nuevamente para nombrar personas para que desarrolle la actividad con los adultos mayores y eso requiere un tratamiento especial no se pueden hacer actividades masivas creemos que no es necesaria esta ley se tienen políticas dentro de la dirección de bienestar social del ministerio de salud pública y también en la secretaría de deportes programas y actividades pero poner por ley que los adultos deben hacer fisioterapia me parece a mi que es inadecuado no es que me parece a mi así hemos dictaminado en la comisión de educación por eso apreciados compañeros solicitamos el rechazo de este proyecto de ley gracias señora senadora me indica la senadora de hacienda que se adhiera no va a intervenir tiene el uso de la palabra la senadora de sire masi por la comisión de hacienda presidente técnico del ministerio de hacienda que nos parece importante porque habla que la secretaría nacional de deportes tiene un presupuesto de 71 mil millones de los cuales todos sabemos porque es una queja normalmente sobre todo de los deportistas que este monto de 71 mil millones no alcanza no alcanza siquiera para los fines de la gente que en este momento y hemos vivido de eso atletas nuestros no han podido viajar a competencias extranjeras por el monto que no es suficiente de la secretaría pero de todos modos para que no existan problemas y digan que no estamos de acuerdo con el tema de la actividad física deportiva y recreativa porque eso es lo que deberían haber puesto en el caso de los adultos mayores porque la edad no es una limitación en la realidad vamos a acompañar el rechazo y lo que acá tiene que haber es un compromiso en la bicameral de presupuesto de este año de crear un programa específico dentro de la Secretaría Nacional de Deportes y que empiece como un proyecto piloto porque acá lo que se va a hacer de esta manera es ya otra vez contratar a un montón de gente con la excusa del adulto mayor yo ya veo contratando profesores de educación física y un montón de cosas cuando en la realidad esa plata no va a llegar esto en otros países existe por supuesto pero son programas muy controlados y sobre todo el control lo hace el Ministerio de Salud uno no puede crear un programa así como esto dentro de la Secretaría de Deportes sin que tenga realmente un análisis y sobre todo un acompañamiento profesional por ese motivo acompañamos reitero el informe técnico del Ministerio de Hacienda que sugiere que el año que viene en el anteproyecto de presupuesto mejor dicho de este año para el presupuesto del año siguiente podamos incluir como un programa específico para la tercera edad por eso es el rechazo presidente muchas gracias señora senadora tiene el uso de la palabra por la Comisión de Salud Pública la senadora Esperanza Martínez gracias presidente en el mismo sentido de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra la Comisión de Salud también evaluó el proyecto de ley valoró la buena intención digamos de establecer políticas para los adultos mayores la necesidad de destinar recursos para los adultos mayores pero creemos que como dice el refrán el camino del infierno está lleno de buenas intenciones el proyecto tiene varias dificultades la primera que ya señalaron con relación a la cápita donde se habla de fisioterapéutica y que en realidad sabemos que eso se refiere al diagnóstico que tiene que ser personal y la aplicación de un tratamiento fisioterapéutico de acuerdo a las necesidades de salud de las personas no se puede hacer una charla fisioterapéutica no se pueden hacer capacitaciones fisioterapéuticas sino que en realidad eso es parte digamos de la relación en todo caso médico-paciente o del personal de salud que se encarga y hace una un diagnóstico por cada una de las personas adultas mayores porque hacerlo esto de manera genérica incluso puede crear situaciones de este de gravedad en el sentido de agudizar problemas ustedes saben que es la edad en que comienzan las descalcificaciones en la edad en que hay artrosis en que hay una serie de impedimentos y en manos no expertas simplemente de profesiones profesores de educación física podemos estar produciendo este daño y daño serio y severo a personas que se expongan a hacer ejercicio o que no hayan tenido una vida digamos este previa de ejercicios y de este de entrenamiento previo y sean llevados a practicar digamos de manera genérica ejercicios nosotros consultamos así como lo señalaba la senadora deciré más y tanto a la secretaría de deportes que nos han comentado que ellos tienen un programa de carácter todavía limitado pero que están avanzando en programas este de atención a adultos mayores y como ella misma también lo señalaba nuestra posición también es en todo caso de revisar el proyecto 2018 y tal vez hacer un fondo que compitan sobre todo las municipalidades a nuestro criterio ofertar este tipo de servicios o de atenciones para los adultos mayores tiene que darse en el ámbito local fíjense que estamos hablando de cerca de 300 municipios que hoy tiene el paraguay si lo planteáramos desde la minada ministerial la secretaría de deportes debería incorporar más de 300 personas para tener un solo funcionario en cada municipio entonces esto es inviable desde el punto de vista de la operatividad de un ministerio el ministerio tiene que hacer normativas tiene que estimular proyectos pero si puede administrar un fondo un fondo nacional sobre el cual compitan aquellos municipios que tengan realmente interés en implementar y que en base a un programa técnicamente elaborado puedan llevar adelante y tengan estos incentivos financieros pecuniarios para poder desarrollar en sus municipios por lo tanto así como las demás comisiones nosotros solicitamos a los colegas el rechazo del proyecto y también el compromiso de que cuando tengamos que discutir esto no se olvide el presidente el ministro de Hacienda que seguramente va a estar muy ocupado en su campaña no se olvide de que él ha escrito una nota a la comisión de Hacienda diciendo de la importancia de este proyecto pero no de esta manera y que lo vamos a hacer le vamos a hacer recordar en su momento tanto a él como al ministro de deportes de que hay un compromiso con la tercera edad pero reformulando la propuesta para que tenga éxito y pueda realmente ser implementada gracias presidente a usted señora senadora estamos 29 en sala creo que hay más senadores en el edificio para el siguiente punto necesitamos 30 votos para ratificar un rechazo así que pediría que le invitemos a venir a ocupar su lugar tiene el uso de la palabra el senador José Manuel Bóvedo yo creo señor presidente que ya se dijo todo pero ya que me da el uso de la palabra voy a acoplar algo con respecto a este proyecto si bien es interesante y está hecho de buena fe y en provecho del bien común pero imagínese una persona de la tercera edad que tenga 80 años que se le se le invite a caminar o hacer pequeños ejercicios físicos o hacer pequeños masajes lo único que va a recibir es un escupitazo con con naco si es que naquea nadie le va a estar exigiendo al viejito ese para hacer gimnasia si es que no está acostumbrado desde antes desde cuando joven a hacer gimnasia esto son parece este proyecto parece que es algo interesado en algo no estoy bien imagínese una señora una señorita de 18 años que maneje su auto cuando tenga 80 años va a seguir manejando con los mismos reflejos porque los quilates no se pierden ha de disminuir el reflejo en algo pero no en todo pero una persona que se le quiera enseñar a conducir un vehículo a los 70 años yo creo que no va a tener ni la menor noción en los reflejos por eso señor presidente yo creo que podemos acompañar de esta bancada por el rechazo gracias señor senador recuerdo el artículo 139 de nuestro reglamento se pone a votación la aprobación en general del proyecto y si no se logra la mayoría simple se tiene por rechazado estamos en sala 29 votos 29 presentes necesitamos para aprobar 16 votos a consideración la aprobación en general del proyecto minoría se tiene por rechazado vuelve a la cámara diputada siguiente punto del orden del día las comisiones de legislación de asciende y presupuesto de asuntos departamentales y de energía aconsejan la ratificación del rechazo a la honorable cámara de senadores respecto al proyecto de ley que modifica el artículo segundo de la ley número 3.984 barra 2010 que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales modificada por la ley número 4.841 barra 2012 tiene el uso de la palabra el senador Enrique Baqueta por la comisión de legislación que aconseja ratificación en el sentido del rechazo ya dijo usted presidente pedimos la ratificación este proyecto se había rechazado inicialmente ya que según los informes técnicos tales municipios no habían sido afectados por las inundaciones ocasionadas entonces por eso necesitamos 30 votos tiene el uso de la palabra la senadora de Sirema así por la comisión de hacienda en el mismo sentido presidente recordando a los compañeros que este proyecto ya en aquel momento el ministerio de hacienda había dicho que como hay una sola bolsa para el caso de Ñembucú si es que se incluía a otros municipios o distritos que pueden estar o no afectados en este caso no están afectados significa una disminución a los municipios que ya tienen incluso compromisos presupuestarios por ese motivo el ministerio de hacienda había dicho que consideraba que esto no debía ser aprobado porque iba a perjudicar la implementación de proyectos ya que tienen en este momento los municipios afectados porque no hay manera de aumentar pues entonces van a dividir una torta pequeña entre prácticamente seis municipios por eso es que se pidió el rechazo en ese momento y no sé si tenemos voto habría que ratificar porque vamos a perjudicar a los otros municipios en este momento tenemos 29 votos en sala vamos a ver si hay otro senador por el edificio tiene el uso de la palabra el senador Oscar Salomón por la comisión de asuntos departamentales está ausente Sicto Pereira también el relator Derlis Osorio que aconseja ratificación del rechazo tiene el uso de la palabra no tiene no va a ser opinión tiene el uso de la palabra el presidente de la comisión de energía no está presente Arnoldo Vins Fernando Lugo Lugia tampoco vamos a son dictámenes es coincidente de todas las comisiones vamos a poner a votación en la ratificación del rechazo necesitamos 30 votos a votación a votación por favor ¿cuántos votos hay? pasa no se reúnen los votos el proyecto queda sancionado pasa al poder ejecutivo veremos si se formula el veto correspondiente siguiente punto el orden del día las comisiones de legislación y de asuntos departamentales aconsejan la ratificación del rechazo del proyecto de ley que establece requisitos para la presentación de proyectos de ley de expropiación o desafectación de un inmueble de bien público urbano o periurbano a favor de sus actuales ocupantes señor usa la palabra por la comisión de legislación su presidente senador enrique baqueta el presente proyecto ya fue objeto de estudio por el pleno de esta cámara y tiene por objeto reglamentar la forma de presentación de los proyectos de ley referente a expropiaciones sin embargo es dudoso que una ley sea el instrumento jurídico adecuado para intentar una solución a este problema y como expusimos en aquella oportunidad este proyecto adolece de errores de técnica legislativa sin dejar de mencionar que a criterio práctico hay que agregar que puede resultar un conflicto con normas constitucionales y poner requisitos de forma a una atribución otorgada al legislador por la carta magna por esta razón aconsejamos la ratificación en el rechazo del proyecto de ley en estudio no hay votos 30 votos se necesita 30 votos en sala estamos 27 votos tiene el uso de la palabra no está voy a poner a votación a votación el que aconseja la ratificación en el sentido del rechazo minoría queda sancionado y pasa al poder ejecutivo siguiente punto en el orden del día las comisiones de legislación de asuntos departamentales la de obras públicas e industria de comercio y prevención y lucha contra el narcotráfico aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece normas para la matriculación de los vehículos automotores tiene el uso la palabra por la comisión de legislación el senador Enrique Baqueta usted pidió hacer la argumentación ¿por qué no lo hace ahí presidente? si el pleno autoriza voy a hacer la fundamentación gracias pido a sala técnica si me ayuda con el proyecto es un proyecto que viene de la cámara de diputados en realidad tiene un espíritu sumamente importante en cuanto a lograr la formalización del sector de vehículos automotores recordar que el año pasado el congreso aprobó el sistema la modificación del sistema de matriculación de los vehículos motocicletas y se logró con mucho éxito que desde su origen se logre tener una chapa definitiva resultó positivamente y este proyecto tiene la misma visión donde quiero explicarle el siguiente placa allí está la aduana este es en el caso de los vehículos importados los vehículos importados que ingresen a Paraguay van a tener la chapa ya desde la aduana en una relación que tiene el registro automotor con una entrega de un formulario 23 online ya van a tener la información y en el certificado de nacionalización que se hace luego dentro de la aduana ya se incorpora la chapa se paga y se coloca la chapa es decir sale desde aduana ya con la chapa correspondiente una chapa una chapa definitiva pasa los importadores a una concesionaria entonces en la concesionaria o en la playa de vehículos se va una persona a comprar y le van a emitir una facturación de venta o un contrato privado autenticado le van a entregar el formulario este 23 donde está en conexión ya con el registro le entrega el vehículo con la chapa cuando usted compra y con esas documentaciones el comprador va a tener un tiempo máximo de 60 días para poder circular en ese 60 días tiene que ir a la escribanía llevar la documentación pertinente y el escribano le realiza la gestión primero la escritura pública segundo le gestiona el plazo la cédula verde y termina con el proceso de entrega de la cédula verde en 60 días máximo pusimos en las modificaciones las sanciones en qué caso si por ejemplo viene un vehículo y no tiene cédula verde está luego en la ley 608 que el vehículo queda demorado se le saca de circulación y en consecuencia se establece las sanciones que establece de multa la ley de tránsito vehicular este en el caso de importadores el siguiente es en el caso de las ensambladoras hoy las ensambladoras ya tiene el sistema con las motos y está saliendo muy bien y se aplica lo mismo fabricación o ensamblaje allí va a haber una verificación física electrónica que ya hacen con las motos la colocación de la chapa matrícula es decir la empresa que fabrica o ensambla les pide un formulario electrónico y un certificado de producción nacional que está en la que otorga el ministerio de industria y comercio ellos le remiten a quien va a vender por ejemplo en encarnación o en Pedro Juan Caballero y se va a la persona a comprar un vehículo nacional ensamblado aquí y se le entrega facturación de venta o contrato privado entrega del formulario electrónico le entrega el certificado de producción entrega de la verificación todo lo que hoy se entrega le entrega el automotor con chapa colocada entonces este ciudadano se va y le entrega a su escribano y su escribano le hace la escritura pública dentro como un plazo máximo de 60 días se establece la escritura pública y logra la cédula verde que el registro otorga en 20 días ¿qué logramos? la eliminación de la famosa chapa provisoria esa chapa provisoria que se pagaba o que se paga todavía y genera un ingreso al registro automotor de 2.500 millones de guaraníes es decir el ciudadano paga 2.500 millones de guaraníes o los ciudadanos al tener una chapa provisoria ¿qué pasa con la chapa provisoria? vos te tenés que ir a la municipalidad y te entregan una habilitación con una chapa provisoria con el número de la chapa provisoria después tenés que cambiar tu habilitación cuando tenés chapa definitiva se te borra un problema de seguridad nacional que en las siguientes placas quiero expresar cuáles son las virtudes del proyecto las virtudes son formalización del sector vamos a tener vehículos matriculados a nivel nacional desde el origen como cualquier país del mundo se va a eliminar la doble chapa que tenemos sobre un mismo vehículo en Paraguay es el único país que tiene doble chapa una provisoria y después una permanente se paga por los dos y hay un ahorro un ahorro importante matriculación de todos los vehículos como le dije siguiente afecta positivamente a la seguridad pública ¿por qué decimos eso? porque ahí tienen una publicación dice se dieron a la fuga tras protagonizar un accidente de tránsito el vehículo no contaba con chapa es decir cuando atropella a un peatón cuando le atropella a un motociclista cuando las cámaras del 911 están todos monitoreando pasa un vehículo sin chapa no se localiza usan los sicarios los delincuentes etcétera y es importante afecta positivamente a la seguridad pública y a la seguridad vial en general siguiente eliminación de lo que dijimos de la doble matriculación de un vehículo chapa provisoria y chapa definitiva ahorro anual al ciudadano que todos juntos pagan 2.500 millones guaraníes por una chapa provisoria que lo único que genera es corrupción ¿por qué? porque tiene un 20 días y vence y entonces lo que queremos también es reducir el índice de corrupción policial emergente el vencimiento de la chapa provisoria ¿qué pasa? no puede terminar su 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 trámite entonces se encuentra con el policía y le dice a ver tu chapa provisoria mira por el video está vencido y dice se venció y ahí empieza la conversación y a veces termina en coima y esto se eliminaría porque tendríamos toda la chapa y lo que sí para la expedición de la cédula verde final se le da un plazo máximo de 60 días otro detalle importante es usted viene de encarnación a comprar acá Asunción un auto y compran una playa un viernes y tiene que ir a encarnación a sacar su habilitación entonces la práctica es ir a las policías o coimearle por el camino para que si te para no tenés habilitación o te tenés que ir a la caminera y te despide cosa que no está legislado una constancia que te podés ir por 24 horas hasta tu municipio y sacar tu habilitación ponemos en las modificaciones que se tiene un plazo de 48 horas para que si compraste en Asunción vos te vayas hasta encarnación y saque tu habilitación en el domicilio del comprador del vehículo siguiente se hicieron audiencias públicas sobre este tema se le invitó a todos los sectores que dan importadores colegios de escribanos del Paraguay se le invitó absolutamente a todos dieron todas sus opiniones ahí tenemos el centro de importadores de vehículos estaba la aduana estaba la cámara de distribuidores CADAM colegio de escribanos registro único del automotor la policía nacional la patrulla caminera PMT y opinaron en una audiencia pública un interesante debate y ellos enviaron esta propuesta y sobre esta propuesta hicimos los retoques que permiten tener un proyecto dictaminado con modificaciones siguiente bueno eso es todo los escribanos lo que quiero aclarar del tema de escribanos que en ningún momento se les saca las atribuciones del artículo 700 del código civil donde ellos siguen siendo los únicos fedatarios y seguirán haciendo las escrituras públicas porque había por ahí un temor lo que sí es que hoy hacen las escrituras públicas con la chapa y ahí es donde se dilata y tiene que existir la chapa provisoria lo que ahora van a hacer en 60 días va a estar vinculada sí o sí la escritura pública pero con la cédula verde creo que formalizamos es una interesante modificación que hicimos con todo ese sector y con los técnicos y colegas aquí en las distintas comisiones y solicitamos rogamos a los senadores acompañar por la aprobación de las modificaciones hechas por las distintas comisiones gracias tiene el uso de la palabra por por industria y comercio el presidente del mismo de la misma comisión el senador Arnaldo Yusio gracias presidente en el mismo sentido esta fue esta propuesta que estamos acompañando a los colegas en sus respectivos curules da la posibilidad de como ya lo dijo el presidente de formalizar este segmento de en el uso de vehículos automotores en audiencias públicas participaron todos los actores del del sistema en los importadores de vehículos nuevos de vehículos usados los escribanos este la policía nacional la la patrulla caminera en fin este el propio proyectista inclusive nos nos acompañó así que si nos permite presidente hay pequeño video que queremos este exhibirles adelante y si por favor pueden hacerlos en la versión en la versión este recortada por el tiempo de un auto cero kilómetros el 6 de febrero de 2017 estamos 18 de mayo y yo no tengo chapa yo no puedo usar mi auto nuevo porque no tengo chapa mi chapa provisoria venció 25 días después de su expedición llamé a la escribanía con la que te obliga a trabajar una vez que adquirís de ellos un vehículo pero llamé 58 veces en estos casi 4 meses cada vez que llamo hay una excusa diferente si a la escribanía se le paga en el momento de retirar el vehículo la totalidad son 4 millones de guaraníes en mi caso yo pago son 4 millones de guaraníes por una chapa que tendría que estar en 20 días un mes si hay problemas con los directores con los directores del banco cualquier tipo de problema burocrático considero yo que se tiene que solucionar un mes un mes y medio o más tardar hoy me ataja la policía municipal de tránsito evidentemente me dicen que me tienen que incautar el vehículo porque no tiene chapa llamo yo a la escribanía a mandarles al diablo escribanía repito es la escribanía que te impone para trabajar con ellos repito porque repito esto porque a mi mi escribana de mi barrio me saca una chapa en 15 días si y la escribana o no era la escribana era la secretaria la escribana me dice que ella me puede hacer una constancia de que la chapa está en trámite fue todo lo que me dijo a la tarde conversé nuevamente con ella y le digo yo esa constancia que usted me quiere hacer tiene validez legal no es solamente una constancia de que la chapa está en trámite pero no usted no puede usar su vehículo sin chapa entonces gente ¿dónde estamos? compré un auto repito cansada de los chilerés que tienen problemas de esto de aquello yo me compré un auto cero kilómetros con ganas de ir a Cancún manejando y resulta que no puedo usar ni en mi barrio porque me llega a agarrar la policía municipal de tránsito me sacan el auto o sea a partir de hoy y después de casi cuatro meses de haber comprado mi auto yo ando o con el Jesús en la boca o le encierro mi auto en mi casa ¿sí? que no les pase gente y si no quieren que les pase no compren un cero kilómetros no trabajen con la escribana y no pidan un préstamo en banco porque esto es lo que les espera que tengan un lindo gracias apreciados colegas este es este es un video que circuló en las redes habrán notado que se censuró la parte que hacía mención al escribano al banco que financió al este a la empresa que vendió el vehículo pero en puridad en puridad este es el padecimiento que tiene el ciudadano hoy por no expedirse oportunamente la chapa entonces esta propuesta corregida y creo que consensuada en muchos de los aspectos con los diferentes actores del sistema es dar la posibilidad de que el vehículo importado nuevo o usado fabricado o ensamblado en nuestro país ya con el antecedente de las motos que el propio el este el propietario el representante de la empresa en su momento se dirigió a nosotros y nos dijo que funciona y no tiene hasta hoy ningún inconveniente entonces esa experiencia positiva que se tuvo con las motos es lo que se pretende trasladar ahora a los vehículos nuevos a los vehículos importados nuevos usados ensamblados o fabricados en nuestro país entonces la comisión representando la comisión sugerimos la aprobación con las modificaciones mencionadas por la presidencia gracias gracias usted señor senador no habiendo más dictámenes voy a poner a consideración el proyecto en general su aprobación a votación en general suficiente mayoría aprobado voy a poner a consideración a votación perdón el artículo primero de la de la comisión de obras públicas y legislación artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo segundo a votación suficiente mayoría aprobado artículo tercero a votación suficiente mayoría aprobado artículo cuarto a votación suficiente mayoría aprobado artículo 5, a votación. Suficiente mayoría aprobado. Artículo 6, a votación. Suficiente mayoría aprobado. Artículo 7, de forma, pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Legislación os aconseja el rechazo del proyecto de ley que modifica el artículo 19 de la ley número 1160 barra 97, Código Penal. Hay otro dictamen de la misma Comisión que aconseja la aprobación del referido proyecto de ley. Por la Comisión de Legislación, ahora uso la palabra el Senador Arnaldo Yusio. Gracias, Presidente, colegas. Bueno, este es un proyecto que pretende traducir de alguna forma el sentir de una parte de la población que exige justicia. Somos testigos en muchas ocasiones de cómo la ciudadanía se ve amenazada, agredida, y en varias oportunidades reacciona por una conduta ilegal o ilícita. La ciudadanía exige justicia. Este proyecto que hoy estamos analizando podría inclusive rayar lo inconstitucional. ¿Y por qué les digo eso? El artículo 15 de la Constitución Nacional dice de la prohibición de hacerse justicia por sí mismo. Me permite, Presidente, la lectura. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia. Esta sola frase ya nos da la pauta de que la Constitución da al Estado la competencia, la única competencia de juzgar, de sancionar, ¿verdad? Y no al particularmente agredido. Pero, seguidamente dice, se garantiza la legítima defensa. Esta norma constitucional está reglamentada por el Código Penal y en particular el artículo 19 del Código en donde, si me permite la presidencia la lectura, las modificaciones que se pretenden formalizar pueden ser tremendamente nocivas para todo el sistema penal. Dice así, artículo 19 de la legítima defensa. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible. ¿Verdad? El tipo legal es el modelo de conducta. Cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. Las modificaciones que vienen en este momento de diputados pretende eliminar el requisito de la agresión presente. Y antes de continuar, quisiera que visualicen esta escena en donde ustedes pueden ser los actores del hecho. Tres de la madrugada en su domicilio, totalmente oscuro, escuchan un ruido en su sala. Descienden ustedes de su primer piso, del segundo piso, encuentran la puerta abierta de la sala con las luces prendidas y una serie de muebles tirados por el suelo. Toman ustedes, toman ustedes el arma que tienen, puede ser una pistola, un pedazo de madera, lo que tengan. Salen afuera de la sala y ven a una persona pasar enfrente a la casa y corriendo. Ustedes le siguen, al ver a esa persona corriendo de espaldas, le dan un golpe y probablemente le matan a esta persona. Nuestro Código Penal establece presupuestos justamente para que la defensa sea considerada legítima. Es decir, la defensa tiene que ser presente en el momento. Yo no puedo intervenir después. Eso ya puede considerarse. En el ejemplo que yo les mencioné, ya es considerado un homicidio. Con el agravante de que imagínense ustedes de que a quien mataron finalmente no fue el que ingresó en la casa, sino que fue un transeúnte o el propio vecino que corría en ese momento queriendo llegar a su casa. Entonces, menciona nuestro Código Penal vigente de que esta tiene que ser necesaria, racional, para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica. Las modificaciones que ahora se está pretendiendo realizar, dicen, menciona, se utiliza la palabra evitar en lugar de desviar como está actualmente en el Código Penal. Es decir, si un ciudadano en este momento ve enfrente de su casa a una persona con una actitud, entre comillas, sospechosa, antes que llamar a la policía, poner a su conocimiento de que hay enfrente una persona que está sospechosamente parada o aparentemente escondiéndose, puede utilizar lo que sea para evitar que ocurra un hecho que él cree puede poner en peligro su vida o su patrimonio. Entonces, él mismo puede tomar un arma, le dispara y hasta puede matarlo. Y eso, apreciados colegas, no se concibe, porque estaríamos llegando, no, y decíamos al principio de que podía llegar a ser inconstitucional, porque con esto estamos arengando a la utilización de la venganza. La venganza, la venganza, hoy está proscripta por la Constitución Nacional. Decía un dicho, justicia sí, venganza no. Lamentablemente, yo creo que es loable la intención de los colegas parlamentarios, diputados, pero no podemos en una sociedad convulsionada como la que hoy tenemos, no sé si vieron en las redes sociales, imagínense una cuestión, inclusive en el tránsito, una persona que desciende de su vehículo, le agrede a otro, porque, qué sé yo, no se apuró, le tocó la bocina, otra persona que estaba atrás sale del vehículo y va directamente y le agrede. Lo que estamos generando y podemos generar con esta norma modificada es la posibilidad de que cada ciudadano tenga ya su arma, más todavía en un ambiente de incredulidad en la justicia. Lo que tenemos que procurar, apreciados colegas, es exigir la correcta aplicación de la ley a los órganos o al sistema penal. Esta es una norma y me corrige el senador Peta, que también es miembro de la comisión y el senador Baqueta. Esto ya se había discutido en la comisión de reforma del sistema penal y procesal penal. Se discutió y estuvieron presentes eximios profesionales. Entonces, se analizaron detenidamente las probabilidades que puedan surgir de modificar este artículo 19 del Código Penal y todos, todos, absolutamente todos, dijeron que no es conveniente. Dejemos a los jueces la posibilidad de establecer o de juzgar la conducta en este caso. Hasta donde sé, corríganme los colegas, no ha ido hoy, no ha sido condenado alguien por haber ejercido en el marco de esta norma penal, es decir, por utilizar la legítima defensa, no ha sido condenado hasta el momento. Es decir, el sistema puede funcionar, es perfectible, pero necesitamos, antes que una modificación al artículo 19 de la legítima defensa, exigir a nuestros fiscales y jueces seriedad en la aplicación de esta norma penal. Entonces, nuestra postura, Presidente y colegas, es la del rechazo a la modificación del artículo 19 del Código Penal. Gracias, Presidente. A usted, señor Senador, por la misma comisión tengo un dictamen en minoría, las dos son minoría en realidad. Por la aprobación, el Senador Fernando Silva Facetti, ¿va a hacer uso de la palabra? Sí, Presidente. Adelante. Este proyecto viene a paliar una realidad que no debería ser tal de la inseguridad que se ha generado en los últimos años, sino ya viene hace mucho tiempo, y la falta de capacidad de solución real de las autoridades, llámese Poder Judicial, llámese Policía Nacional, y entiendo que la intención de los proyectistas fue dar mayor claridad a la tipificación de lo que hoy es, de lo mencionado en el artículo 15 de la Constitución Nacional. Ahora, como sobre la hora nos tocó llegar a esto, ya lo que mencionó el colega Yusio, evidentemente estamos hablando de pequeños detalles que tienen demasiada significancia cuando estamos proponiendo cambiar el código penal. Ante esta duda yo quisiera dejar constancia de mi abstención. Creo que es necesario, creo que es muy importante dar la instrumentación legal a una necesidad social producto de la inseguridad. El derecho a defenderse ante la omisión o la falta de capacidad de las autoridades responsables es una necesidad. Pero también si avanzamos de la forma propuesta y ante la duda, porque existen dudas con respecto a algunas expresiones y palabras, como lo mencionó el senador Yusio, estaríamos creando también una herramienta que podría ser mal utilizada. Por ese motivo, Presidente, yo solicito dejar constancia de mi abstención en esta votación y pasar al siguiente estadio. Correcto. Voy a poner a consideración el proyecto en general y en particular a votación. Estamos 25, necesitamos 13 votos para aprobar el proyecto. A votación, minoría, queda rechazado el proyecto, pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. La Comisión de Legislación aconseja la aprobación del proyecto de ley que establece el libro de defunciones de concebidos no nacidos en el registro del Estado Civil. Y en sola palabra el senador Enrique Baquetá que aconseja su aprobación. El presente proyecto de ley pretende dar identidad jurídica a los bebés que no han llegado a nacer mediante el registro de defunciones de no nacidos, de tal forma que se dé la oportunidad de dar la identidad y la entrega del cuerpo a solicitud de los padres para fines póstumos. El proyecto además establece la creación del libro de defunciones de concebidos no nacidos en el cual se podrán documentar las muertes intrauterinas con fines estadísticos para el estudio e implementación de políticas preventivas de salud pública. Por último, este proyecto establece los criterios y mecanismos de inscripción del concebido no nacido, el cual deberá registrarse ante un oficial público en el lugar en el que se produzca la muerte. Atendiendo que el proyecto viene a reglamentar un artículo de la Constitución Nacional que establece que la vida comienza desde la concepción, la Comisión de Legislación aconseja la aprobación sin modificaciones del presente proyecto de ley. Son varios artículos. Tiene el uso de la palabra el senador José Manuel Bóveda. Gracias, señor presidente. Visto y considerando este proyecto de ley por de más importante, señor presidente, nosotros consideramos que es justo. Pero hay algunos puntos que debemos tener en cuenta. Recién hay una ley de protección a la madre cuando está embarazada, esperando un bebé y que a partir de los tres meses de embarazo, hasta los seis meses está protegido por la ley. Yo recuerdo eso, fui protagonista en la Comisión de Salud, donde aprobamos eso, pero a mí me hubiera gustado en aquella ocasión, la señora ministra de aquel entonces fue la señora Esperanza. Y me hubiera gustado que sea desde el momento de la concepción, la protección. Así también en este proyecto, recién a los tres meses donde ya se identifica el sexo y el crecimiento normal de la criatura, ya puede anotársele como José Manuel, por ejemplo, si es varón o Esperanza si es mujer, ¿verdad? Pero a los siete días de embarazo que puede ya darse cuenta que el médico tratante le puede decir usted está embarazada de acuerdo al último día de su ciclo normal menstrual. Entonces, señor presidente, lo que a nosotros nos hubiera gustado es que ya desde el momento de la concepción ya es persona. Desde el punto de vista médico, yo sé muchas cosas y no estoy de acuerdo, pero que los médicos también no están de acuerdo porque hay mujeres que pierden sin darse cuenta inclusive, antes de los tres meses, pero la protección sería desde el momento de la concepción de la vida. Eso es por la vida, defendemos la vida. Entonces, señor presidente, en el momento de tratarse, no sé si la Cámara de Diputados aprobó, ¿verdad? Si nosotros hacemos con modificación, tendrá que ir a la Cámara de Diputados y volver otra vez, ¿verdad? Entonces, yo me allano, pero quiero nomás dejar presente que de esta bancada nosotros propiciamos para que este proyecto sea mejorado oportunamente, que desde el momento de la concepción ya existe la vida. Eso no interesa que nos pueda saber que es hombre o mujer, como persona, es la vida la que está ahí en el vientre de la madrecita. Entonces, eso hay que respetar. Hay que respetar por principio de vida. Así es que, señor presidente, voy a firmar por la aprobación de este proyecto, pero tal vez tengamos la oportunidad alguna vez de modificar esto y que sea, en vez de los tres meses, al momento de que el médico tratante con un diagnóstico correspondiente diga que está esperando una nena o un varón. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor senador. Tiene el uso la palabra el senador Arnaldo Yusio. Gracias, señor presidente. En realidad no estábamos tan de acuerdo, presidente, con este proyecto de ley, pero al entrar hay muchas madres que pasaron por este trance. Me dijeron, ¿sabe cómo le pusieron nombre a mi hijo? El senador me dice, FM. ¿Qué FM? Feto Muerto. Ese es el nombre que así le inscribieron, no inscribieron oficialmente, pero así salió esa pequeña cosita, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo estamos de acuerdo con el proyecto de ley, pero estábamos conversando acá con el doctor Zaguier y notamos que hay algunas palabras, como aquellas que están en el artículo segundo y en el artículo tercero, en donde dice, en el libro de funciones de concebidos no nacidos, podrá ser inscripto. Y el artículo tercero dice, la inscripción podrá ser solicitada. Es decir, estamos dejando otra vez a las madres, a la posibilidad de que cumplen o no cumplan con esta disposición y ni siquiera, esto ni siquiera para una cuestión estadística nos va a servir. Entonces, la sugerencia de modificación, si comparte esto el presidente de la Comisión de Legislación, es sustituir la palabra podrá por deberá, que están insertadas en el artículo segundo y en el artículo tercero, presidente y colega. Voy a poner a votación el proyecto en general, son 13 artículos y cuando llegamos al artículo correspondiente, usted puede hacer la incorporación de la modificación respectiva. Tiene el uso de la palabra la senadora Emilia Alfaro. Muchas gracias, presidente. Bueno, esto es un proyecto para dar dignidad realmente al ser humano desde su concesión, así como lo dice, desde el que le concebimos al niño o la niña y como está en la Constitución. Y lo que nos han explicado las madres que estuvieron con los senadores, ¿por qué utilizan podrán? Porque no es una obligación. La madre que quiere inscribir al niño en el registro civil, en un libro que le llaman el libro blanco, pero que en realidad es el libro de defunciones no concebidos, no nacidos, de concebidos no nacidos, es a fin de que tengan un certificado de defunción, porque en ese caso así también pueden ser tener una sepultura, no en las casas como es nuestras costumbres, en el patio, verá de las casas ver los nichos de nuestros angelitos. Eso se le va a dar posibilidad de llevarle a un cementerio y tener una digna sepultura. Pero no es una obligación. Entiendo lo que dice el senador Yusio, porque la ley tiene que ser para todos, pero aquí da la posibilidad de que la persona que no quiera hacer estos trámites no lo haga. Pero es, vuelvo a decir, es para el inscribir al peto no nacido, es para que a fin de tener un certificado de defunción también. No podemos dar un certificado de defunción si no ha nacido en los papeles, esa es la realidad. Entonces, es por eso que ellos, las madres han decidido poner, podrán ser inscritos. Y además, seguramente teniendo cerca un registro civil, porque hay lugares lejanos que lastimosamente no podemos contar con lo que sucedió con el niño no nacido. Nada más quería aclarar eso, presidente, y bueno, mi apoyo a la aprobación de este proyecto. Muchas gracias. ¿Presa la colega? Quiero poner a votación en general. Después entramos en particular, entonces en el punto, entramos en el debate. Adelante, tiene el gusto de la palabra el senador Enrique Baqueta. Me parece bastante interesante lo que dijo, perdóname que lo nombre el senador Bóveda, me parece muy lógico también. Entonces la propuesta es la siguiente, dejemos así como está este proyecto y trabajemos con todos los que están interesados realmente, porque hay tantas madres que están a la expectativa de este proyecto, que salga hoy. Y realmente nosotros podemos llevar adelante esto, sacar este proyecto y hacer después, en otro proyecto de ley, algunas modificaciones que van a ser también de utilidad para ese tema. Es una propuesta intermedia que hago, y si están de acuerdo los colegas para votar ya así como está, y que hoy salga esta ley, nada más que eso. Bueno, voy a poner a votación en general. A votación en general por el proyecto, estamos, 26, suficiente mayoría aprobado. en particular, artículo primero, a votación, suficiente mayoría aprobado. Artículo segundo, si va a ser, tiene el uso de la palabra el senador Arnaldo Yusio. Con las modificaciones, presidente, sustituir, podrán por debera. Voy a poner a consideración el texto de comisión siempre, que queda así como está. Artículo segundo, a votación, dictamen comisión. Volvé a contar ahí. Mantenga levantado, por favor. No, no, sin el agregado, así como está. Allá en el fondo. Suficiente mayoría aprobado. Artículo tercero, a votación. A votación, artículo tercero, por favor. Suficiente mayoría aprobado. Artículo cuarto, a votación. Suficiente mayoría aprobado. Artículo cinco, a votación. Suficiente mayoría aprobado. Artículo sexto, a votación. Suficiente mayoría aprobada. artículo séptimo a votación, suficiente mayoría aprobada, artículo octavo a votación, suficiente mayoría aprobada, artículo noveno a votación, suficiente mayoría aprobada, artículo décimo a votación, vamos a votar por favor, suficiente mayoría aprobada, artículo once a votación, suficiente mayoría aprobada, artículo doce a votación, suficiente mayoría aprobada, trece de forma, pasa al Poder Ejecutivo y se aprueba y queda sancionado. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación y de cultura aconsejan el rechazo del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la educación económica y financiera en la malla curricular de la educación escolar básica y media de las instituciones educativas públicas y privadas. Tienes un uso de la palabra que aconseja el rechazo el senador. Por las dos comisiones la senadora Blanca Ovelar, por la de cultura y legislación. Sí, presidente. Nosotros proponemos el rechazo de este proyecto de ley porque nuevamente nos estamos metiendo y otra vez a legislar sobre materia que es competencia de la instancia institucional del Estado que tiene a su cargo dirigir el sistema educativo y proponer por ley materia sin conocer la realidad y sin conocer la estructura curricular es un error. Ya se ha incurrido en ese tipo de errores, algunos se rechazaron, otros se aprobaron. El artículo tercero de la ley 5749 dice que el ministerio es el órgano rector del sistema educativo y como tal responsable de establecer la política educativa y definir la estructura curricular y todo lo que eso conlleva. Por otra parte, esto ya está establecido. Hay materias en el bachillerato, hay diferentes énfasis y desde el primer grado en trabajo hay nociones esenciales de la gestión económica y administrativa de la propia economía personal. O sea, ese es un contenido, no puede agregarse una materia, van a tener 25 materias y cada tema se convierte en materia. Nosotros creemos que es una buena intención pero que ya está contemplado y tenemos dictamen del ministerio. Así es que pedimos el rechazo, señor presidente. Para rechazar no hay que votar. Pongo a consideración el proyecto que proviene de la Cámara de Diputados. A votación. Minoría queda rechazado. Siguiente punto del orden del día. Vuelve a la Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que modifica el artículo 3º de la ley número 302 barra 93 que exonera del pago de tributos las donaciones otorgadas a favor del Estado y de otras instituciones y modifica el artículo 184 de la ley número 1173 barra 85. Por las dos comisiones, la de legislación y hacienda, la presidenta, senadora de Ciremasi. Gracias, presidente. Presidente, ustedes saben que nosotros tenemos una ley especial por la cual las donaciones que vienen del extranjero tienen una exoneración impositiva, no así de las tasas. Este proyecto busca que las adquisiciones que se hagan en el territorio nacional que van a ser donadas a instituciones públicas tengan la misma exoneración de tributos. El Ministerio de Hacienda está de acuerdo con eso. En su momento, acá sí tenemos una pequeña diferencia con el Ministerio de Hacienda. Ellos están conformes con eso. Piden dos cosas. Uno, que se haga la certificación, el documento, por escribanía que efectivamente conste la entidad donante y la entidad receptora para poder asegurar que no haya gente que esté diciendo que va a donar algo para conseguir exoneración y cuando en la realidad luego eso no se produce. Ahora, sí estamos en desacuerdo con la otra sugerencia del Ministerio de Hacienda, porque ellos dicen que para exonerar todo esto se tiene que hacer por firma, con la firma del presidente del Congreso, del presidente del Poder Judicial y del presidente de la República. Todos sabemos que eso, yo no sé qué documento se requiere para que firmen los tres presidentes de los poderes del Estado. Entonces, la Comisión de Hacienda sugiere que la aprobación sea hecha por la máxima autoridad que tiene que ver con la cuestión impositiva el Ministerio de Hacienda. Entonces, la aprobación con modificaciones, Presidente. ¿Estamos sin quórum? Sí, estoy queriendo confirmar el quórum. 22 senadores en sala, no tenemos quórum para seguir con la sesión. ¿Cuál? En consecuencia, se levanta la sesión. Se registran los presentes, si quieren dar, anotar, por favor. Yo le voy a anotar, yo le voy a anotar. Recuperamos, a ver si le tienen los últimos. Gracias. 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 Gracias.